Música Encontramos como nuestro museo nos dice que el profesor Guirafárez tiene en su clase 30 estudiantes y califica su curso con tres exámenes, un examen por cada corte, dividido en 30, 30 y 40% respectivamente. El profesor requiere un programa que registre las notas de los tres cortes de los estudiantes. Según el número del estudiante, según el listado de clases, muestre la nota final del curso. Calcule el promedio de las notas de todos los cortes y muestre en qué corte hay más notas por encima del promedio. Calcule el promedio de las notas finales del curso y muestre cuántos estudiantes obtuvieron una nota final mayor que el promedio. ¿Qué podemos sacar de datos importantes de nuestro enunciado para tenerlos presentes? De entrada, nosotros reconocemos que hay unos dos elementos o quizás un poco más del mismo enunciado. Nos está diciendo que es un curso que tiene 30 estudiantes en esos días. Ya sabemos que nos puede indicar a nosotros que debemos solicitar la información de 30 estudiantes. ¿Qué información necesitamos nosotros solicitar? Pues lo que nos dice el profesor Quirapal es que debemos registrar las notas, las notas de los cortes de los estudiantes. ¿Eso qué significa? Que debemos preguntarle a cada uno de los estudiantes cuáles son sus notas obtenidas durante el curso, una por cada corte. ¿Qué otra información podemos resaltar que nos dice el enunciado? Pues la otra información nos dice que tenemos tres cortes donde corresponden a 30, 30 y 40 por ciento para poder sacar una nota del 100 por ciento correspondiente al curso. ¿Nuestro enunciado qué nos dice? Nos dice algo relacionado sobre la calificación. No nos dice nada relacionado con la calificación. Es decir, si usted lee el texto del enunciado, no nos menciona cuál es la calificación o en forma general no nos está indicando cuál es el rango de las calificaciones en esa institución. Eso que indica que el programador cuando vaya a resolver el problema tiene que hacer su análisis respectivo. Y ese análisis le debe permitir, entre otras, de conocer qué elementos son necesarios para poder resolverlo. Es decir, debe sumergirse en el problema para poder hallar ese contexto. O sea, hablamos del mundo del problema. El mundo del problema. ¿Para qué? Para que reconozcamos que otras cosas más son necesarias para tener a la mano para poder resolver el problema. Nos damos cuenta que como nuestro museo no nos menciona cuál es el rango de las calificaciones, entonces alguien podrá preguntarse cómo hace rango de calificaciones. Pues bien, cuando estamos en una institución, si se califica algo, existe un valor. De calificación que debe cumplir con base, por ejemplo, en un reglamento estudiantil. Para darle un ejemplo más particular en la universidad, pues el rango de calificaciones está entre 0 y 5. En nuestra institución, si estuviéramos en otra institución o, por ejemplo, pasáramos a un nivel, por ejemplo, de bachillerato, puede que el rango de calificaciones de esa institución esté entre 0 y 10. Si pasamos a otro tipo de colegio donde la calificación sea más cualitativa, puede que ese rango de calificaciones, por ejemplo, se encuentre dentro de letras o el uso de letras, por ejemplo, entre la E y la A, por dar un ejemplo sobre cuáles podrían ser los tipos de calificaciones para establecer la nota que obtendría la persona. Nuestro enunciado no nos precisa de esa información, por tanto, para poderlo resolver. Lo importante es entonces contextualizarse, hablar con el cliente, la persona que tiene el problema, para poder indicar puntualmente cuál es la forma en que la maneja. Si escribió el código o el enunciado, corrijo de esta forma para que el estudiante tenga presente que no siempre en lo que está escrito está todo el detalle de la información. Si suponemos que lo aplicamos para nuestra institución, ¿qué nos indica eso? Que pues tendríamos que hacer uso del rango entre 0 y 5, como usted puede verlo, por la fecha de color azul. ¿Qué nos indica eso? Que cuando vayamos a pedir la nota, debemos recibir cualquier valor de nota, pero solamente utilizaremos aquellas notas que sí están dentro del rango. Una forma de poder controlar eso, es decir, la computadora, si usted está en su docódigo, es decir, si la nota, por ejemplo, si la nota está entre 0 y la nota está entre 0 y 5, entonces hagamos uso de esa nota para poder trabajar con ella. Es una forma de poder decirle al computador, computador, que usted se encarga de verificar, de validar que en efecto esa información sí se cumple. O se puede hacer a la inversa, es decir, se le puede decir si la nota es menor que 0 o la nota es mayor que 5, entonces se le puede sacar un mensaje, hacer que el computador genere un mensaje en pantalla diciendo la nota no me sirve, bueno, de una manera más respetuosa. Se puede indicar, por ejemplo, la nota que debe registrar, debe registrar un valor entre 0 y 5. Entonces, teniendo presente un rango, ya nos damos cuenta que hemos incluido ciertas instrucciones en nuestro programa. Vamos a decirle al computador, mire, procesador, yo necesito que usted filtre, y lo hacemos de esta manera como está resaltado en fondo azul. O podemos obligar al usuario a que me digite la nota que sí sirve, o me digite la nota que sí sirve, es decir, no lo dejo avanzar hasta que me cumpla con el requisito de sí registrar la nota que sí me sirve. En cualquiera de los dos casos se busca filtrar la información. No es correcto que se deje, por ejemplo, leer nota, si lo hacemos en el mundo del pseudocódigo, si lo hacemos en el mundo del lenguaje C, entonces colocaríamos porcentaje F porque es decimal, el ampersand nota. No es correcto que le dejemos libre sin incluir nada más, es decir, sin incluir esta línea que está resaltada. ¿Por qué? Porque cuando el usuario ingrese una nota, aquí podrá guardar, por ejemplo, 1.500, 2.000, menos 100, y entonces cumple con el requisito que sería un valor numérico, sin embargo, no cumple con el requisito del rango de notas que permite la institución educativa para la cual el profesor Guilafárez trabaja y nos estaría contratando para resolver el problema. ¿Qué encontramos además en el enunciado? Pues en el enunciado nos damos cuenta que descubrimos que requerimos un rango, pero también nos damos cuenta, por ejemplo, que nos menciona el promedio. Ustedes pueden darse cuenta que nos pide sacar el promedio. Nosotros no vemos dentro del texto la expresión matemática del promedio. Eso implica que cuando estemos haciendo esa contextualización del problema, subvertirnos en él para descubrir que tantos elementos son partícipes del problema y por tanto de su solución, nos damos cuenta que uno de esos elementos es la expresión matemática que define el promedio. Recordemos que el promedio está precisado por, en forma general, una expresión matemática que nos diría que debemos sumar. Entonces, en este caso, podemos pensar que vamos a sumar notas y dividirlas entre la cantidad de las notas. Eso que indica entonces que si queremos completar con la expresión matemática para el promedio, nosotros debemos cumplir con que debemos sumar las notas, es decir, hacer la sumatoria de las notas y dividirla entre la cantidad de notas que se han sumado. Esta expresión, como ustedes pueden observar, no está en el enunciado, pero sí debemos nosotros recorrer en análisis para poder encontrar la expresión matemática que nos sirve para respuesta a una de las cosas que el cliente quiere que el programa que se vaya a conseguir le resuelva. A esto técnicamente se le conoce como requerimientos funcionales. Pero también necesitamos hallar, por ejemplo, el mayor. Nosotros sabemos que para encontrar el mayor de un número, por ejemplo, o el mayor general de algo que se esté comparando, llevamos a cabo el uso de ciertos operadores en forma general de los operadores relacionales. Esta es la información que podemos nosotros obtener de entrada de nuestro ejercicio, de nuestro enunciado. Nos dice además que según el número del estudiante en el listado, tenga presente que cuando hablamos de un salón de clases, por lo general, el salón de clases tiene un listado de asistencia. Y ese listado de asistencia comienza, ese listado de asistencia comienza con un valor numérico entero. Y ese valor numérico entero es el 1. Y lo que ocurre con esa asistencia es que va aumentando hasta la mayor cantidad de estudiantes, al total de estudiantes del salón de clases. Y cuando nos dicen que nos va a dar el del listado de asistencia, el número que tiene el estudiante en ese listado de asistencia, pues el usuario lo que va a ingresar es un número entre el 1 y 30. Recordemos que en este ejemplo estamos hablando que son 30 estudiantes. Pero puede que el día de mañana nuestra solución nos la soliciten no para 30 estudiantes, sino para 50, para 100. Veremos cómo podemos modificar y en qué lugar podemos modificar eso para que se nos quede en forma general. De esta manera entonces encontramos elementos que nos permiten a nosotros llevar a cabo un análisis inicial para poder pasar a observar cómo podemos entonces interpretar el obtener este elemento que nos dice la nota final del curso para poder pasar a saber cómo podemos registrar las notas de los estudiantes, cómo poder guardar esa información y cómo proceder con esos datos. De entrada que nos damos cuenta que si queremos nosotros, que si queremos nosotros dar respuesta a este punto, calcule el promedio de las notas de todos los cortes y muestre en qué corte hay más notas por encima del promedio, pues nos obliga a que debemos almacenar todas las notas de los estudiantes. Repito, si solamente fuera la primera parte, calcule el promedio de las notas de todos los cortes, es lo que hace, es pedir la información y llevar a cabo un proceso matemático que lo permite sumar para obtener la suma de todas las notas y luego obtener el promedio y no requiero almacenar todos los datos. Pero cuando me dicen cuál corte tiene más notas por encima del promedio, ahí sí necesito almacenar la información en las variables para poder, una vez hallado el promedio, compararlo con las notas que hay en cada corte y conocer cuál corte tuvo notas mayor o por encima del promedio. De esta manera necesitamos conservar la información dentro del computador y ese lugar son las variables. Observar que tenemos los tres cortes, vamos a suponer unos estudiantes, María, Pedro, Juan, y vamos a suponer unas notas para cada uno de los estudiantes en cada corte. Por ejemplo, 3.5, primer corte, 2.8, segundo corte, 4.6, este es el corte y lo propio haríamos para Pedro, es decir, vamos a suponer notas que corresponden a cada corte para Pedro y también lo haremos para Juan. Hasta aquí, lo que conocemos nosotros es que tenemos las notas como usted puede observar en pantalla, tenemos las notas donde usted ha resaltado, tenemos nosotros las notas que nos dieron del estudiante y cómo podríamos nosotros conocer la nota del curso, esa nota del curso que corresponde al 100%, pues, esa nota del curso, si usted observa el 100% es el resultado de sumar estos tres elementos, nos daría el 100%, pero será que hacemos lo mismo para obtener esa nota final, es decir, la nota final del estudiante sería lo mismo, sería llevar a cabo la suma de estos tres notas y ya obtengo la nota final. Si pensamos que una de las formas de poder obtener la nota final es un promedio, eso significaría que tendríamos que sumar las tres notas y sumar las tres notas, ¿sí? Y esa suma la tendríamos que dividir entre tres cuando hablamos de un promedio, pero esto lo podemos hacer con certeza toda vez que todos los pesos o los aportes de cada corte con respecto a la nota del curso sean iguales. ¿Qué observa en este momento que está resaltado en fondo gris? Que cada corte aporta a la nota del curso un valor que no son todos iguales, entre el primer y segundo corte podemos observar que cada uno de ellos aporta el 30% hasta ahí, podemos decir que son iguales y podríamos sumar y dividir, pero cuando llegamos al tercer corte nos damos cuenta que este corte es 40%. ¿Qué podemos concluir? Que nosotros ya no podemos decir que la nota del estudiante en este caso María es el resultado de sumar las tres notas y las entre tres, en este caso haría 3.6, no es correcto porque los tres cortes que hacen parte de la nota del 100% no tienen valores iguales, por tanto no nos sirve sacar un promedio desde este punto de vista. Para poder sacar la nota del estudiante entonces debemos saber cómo aporta cada nota en cada corte, eso cómo lo podemos hacer, pues para poder llevar a cabo ese proceso necesitamos multiplicar esa nota por su respectivo peso en el corte, ¿sí? En el primer corte sería el 30%, en el segundo corte también es 30% y lo apropiaríamos en el tercer corte, es decir, multiplicamos esa nota obtenida por el estudiante por el peso que aporta ese corte y después tendríamos que sumar esos valores para poder obtener el valor final del 100%, es decir, si llegamos a pensarlo de esa forma, entonces lo que tendríamos que hacer es decirle al computador, mire, la nota de María sería igual a la nota del primer corte por el aporte de ese corte en la nota del 100%, que es el 30%, más la nota del segundo corte por el aporte de ese corte, corte número 2 sobre la nota del 100%, más la nota del tercer corte por ese aporte de ese corte sobre el 100%, que en este caso es un 40%. Al sumarlas todas entonces ya conocemos cuál sería el valor de la nota que obtendría la persona en este caso que sería María. Si hacemos lo mismo para los otros escasos, el de Pedro, pues sería la misma información, sería multiplicar la nota por el corte más la nota del segundo corte por el peso que tiene ese corte sobre la nota del curso y la nota del tercer corte por ese peso que tiene sobre la nota del tercer corte sobre la nota del curso. ¿Qué nos daría entonces? Que por ejemplo para el caso de Pedro, la nota sería 356, la que en el caso de María sería 37, en el caso de Juan, ¿cómo nos quedaría? Pues hacemos el mismo proceso y nos daría que para el caso de Juan, Juan tendría como nota final 27, 275 que se puede aproximar a un 28. Nos damos cuenta entonces que la nota de cada uno de los casos depende de lo que es la nota del corte con la nota con el peso del corte. Es decir, si sacamos una expresión general para la nota final de cada estudiante, ¿cómo nos quedaría la nota final ser igual a la nota que obtuvo en el primer corte? Por ejemplo, nota corte 1. La multiplicamos, esa nota por el aporte del corte que en este caso es un 30%. Luego, hacemos lo mismo, la nota para el corte 2 la multiplicamos por el aporte del corte 2 que es el 30% más la nota del corte 3 por el aporte de este en el curso que es el 40%. De esta manera tenemos una expresión que nos permite a nosotros decirle al computador, mire, de esta manera podemos sacar nuestro valor de la nota del estudiante, de un estudiante en particular. Si lo pensamos en el mundo de los computadores, pues la cosa se nos pone más interesante porque nosotros no colocamos el símbolo de porcentaje, en esa orden de ideas colocaríamos entonces 0.3 en vez de 30%, colocaríamos 0.3, colocamos 0.3 también para este valor y en el caso del 40% colocaríamos 0.4 y de esta manera ya tendríamos una expresión que está más acorde al proceso de uso de los computadores. Esta es nuestra expresión que nos permite a nosotros obtener, obtener la nota final de María. La misma ecuación la usamos para la nota final de Pedro, la misma ecuación la usamos para la nota final de Juan, pero tendríamos que utilizar una expresión para cada caso que nos permita encontrar esa información. Pero esto aquí lo vemos en la plantilla, en esta hoja de cálculo en Excel, ¿cómo le decimos al computador que se encargue de hacer estas operaciones? Pues previamente tenemos que decir al computador, mire, computador usted debe tener algo guardado aquí en nota corte 1, debe tener algo guardado en n corte 2 y debe tener algo guardado en n corte 3. Eso que significa que deberíamos tener un espacio en memoria del computador para poder guardar o almacenar la información de las notas. ¿Cómo lo podemos manejar entonces? Si usted se da cuenta, pues en pantalla nos damos, nos podemos, podemos observar en pantalla que tenemos esto que usted ha sombreado como las notas de los, en este ejemplo de solo 3 estudiantes. Y en este ejemplo de solo 3 estudiantes tenemos cuántas notas? Tenemos 9 notas. ¿Y eso qué significa? Que para poder nosotros tener esa información en la zona de memoria, pues requeriríamos entonces un total de 9 variables. Solo para poder trabajar con las notas de cada corte de 3 estudiantes. Pero a eso le debemos agregar 3 variables más que corresponden corresponden a los lugares donde vamos a trabajar o vamos a almacenar el valor de la nota final si es necesario almacenarla, por ejemplo. Al menos necesitaríamos, al menos necesitaríamos 9 variables, pero son solo 3 estudiantes. Si fueran 10 estudiantes, ¿cuántas variables necesitaríamos? apreciamos visualmente que para un estudiante para guardar sus 3 notas necesitaríamos 3 variables, pues para 10 necesitaríamos 30 variables. Si incluyéramos aquella para guardar la nota final, entonces para un estudiante serían 4 variables, para 10 serían 40 variables. Usted se puede imaginar entonces tendría 40 variables para poder manejar la información de 10 estudiantes. ¿Se puede resolver con 40 variables? Sí. ¿Se puede resolver con 9 variables como está en el ejemplo? Sí. Lo que debe tener presente es que cuando vaya usted a hacer las operaciones, coloque el nombre de la variable que sí corresponde para que no se vaya a generar errores en colocar nombres de variables que no corresponden y por tanto tendrían datos que no son para calcular, por ejemplo, la nota final de un estudiante. ¿Eso qué significa? Que el programador debe ser muy estricto estar muy atento a lo que escribe para no colocar un nombre de variables que no es y por tanto genera un resultado que no corresponde. ¿Cómo podemos resolverlo de otra forma? Si utilizamos muchas variables pues se nos hace dispendioso. Si solo aquí son 9 al ser 30 estudiantes entonces usted se da cuenta. si incluimos la nota de la nota final de una variable para una nota final para un estudiante son 4 para 30 estudiantes que se multiplica ese valor por 30 entonces aumenta la cantidad de variables que va a utilizar. ¿Qué hemos visto en clase? Que conocimos una zona o una variable que guarda muchos datos. Eso es lo que conocemos nosotros y lo llamamos como a récord. es decir una variable que nos permite guardar muchos datos. Pero el arreglo debe cumplir con unas condiciones. Primero que el dato que se vaya a guardar debe ser del mismo tipo. El dato que se vaya a guardar debe ser del mismo tipo. ¿Qué nos damos cuenta en nuestro ejemplo? El dato que estamos guardando el dato que guardamos se llama notas. Es el mismo dato para todo el ejemplo. Pero además de eso el tipo de este dato es el valor correspondiente a un decimal. Es decir es un tipo de dato real. Si hablamos de lenguaje C estamos hablando de un float. Eso que nos indica entonces que vamos cumpliendo con ese requisito del dato que se va a guardar en todos los espacios del arreglo debe ser del mismo tipo. Todos deben ser del mismo tipo. Y por tanto entonces podemos pensar en utilizar arreglos para poder trabajar con los arreglos. Por otro lado los arreglos que hemos visto que más nos indican que los arreglos deben tener un tamaño que hace referencia a una cantidad de espacios en memoria. Esos espacios en memoria ¿a qué se refieren? Se refieren a los lugares donde vamos a guardar la información. Por ejemplo si solo para 13 estudiantes llegaron a necesitar nueve variables para guardar las tres notas de los tres cortes entonces si pensamos en arreglos podemos resolverlos de otra forma. Si pensamos hasta ahora que hemos visto arreglo el arreglo tradicional que hemos visto que es una línea por ejemplo como usted ve en pantalla una línea que tiene varios lugares para almacenar información que se conoce como arreglo de una dimensión entonces podríamos pensar por ejemplo ok vamos a pedir las notas de los cortes entonces corte 1 y el corte 1 ¿cuántos estudiantes tengo? En este ejemplo tengo 3 entonces le diríamos al computador mire computador yo necesito que usted me separe tres espacios en memoria entonces el computador va a memoria y me separa los tres espacios como usted lo puede ver representados aquí por estos rectángulos pero al mismo tiempo el computador dice ok yo le voy a poder apoyar a usted programado para que sepa cómo llegar a cada uno de esos espacios de memoria y a esos espacios de memoria computador por defecto porque así está programado le asigna un índice ¿sí? esto técnicamente se llama índice este lugar donde usted va a donde usted observa que existe una información de posiciones de valores numéricos un índice y entonces el computador ¿qué hace? el computador dice yo le separo el espacio le doy el espacio la cantidad de espacios de memoria para que usted guarde la información y ¿cómo le podemos decir al computador que esto lo haga realidad? pues lo hacemos por medio de una instrucción esa instrucción es una instrucción de declaración le vamos a decir al computador mira computador yo necesito que me separe en memoria una cierta cantidad de espacios ¿y cómo lo podemos hacer? pues lo podemos hacer utilizando los famosos corchetes estos corchetes nos representan los arreglos pero para completar la instrucción que debemos decirle al computador debemos decirle cuántos espacios vamos a necesitar por ejemplo en este caso necesitamos tres porque estamos hablando de la nota del corte uno y son tres estudiantes pero nos falta completar la información nos falta decirle ¿qué voy a guardar en estos tres espacios? en estos tres espacios vamos a guardar un dato de tipo float un número decimal y para completar necesitamos decirle al computador cómo vamos a llamar a esos tres espacios entonces podemos llamarlo por ejemplo corte uno de esta manera entonces con esta línea de código le decimos al computador mire le estoy declarando con esta línea que está en fondo azul estoy declarando que corte uno es el nombre de mi arreglo por los corchetes donde voy a guardar puros datos de tipo decimal y requiero una cantidad de tres espacios entonces hasta allí el computador ¿qué haría cuando va a ejecutar esta línea de código llamada declaración? el computador va a memoria separa esos tres espacios le asigna los índices como tal pero al mismo tiempo va a memoria y separa otro espacio y ese espacio lo llama corte uno al mismo tiempo lo hace el computador entonces al darle ese valor de nombre de corte uno ¿qué hace el procesor? el procesor dice todo esto que usted ve sombreado lo debo meter aquí en este cuadrito en este campito sabemos que estos campitos o estas celdas que son representaciones de memoria nos cabe allí es un solo dato y estoy pretendiendo meter todos estos datos el computador no lo va a hacer ¿qué hace el computador? él reconoce que eso que usted ha sombreado al igual que lo otro que está aquí sombreado todo lo que usted está sombreado está en memoria entonces el computador lo que hace es colocar en esta información una dirección de memoria ¿cuál? donde se encuentran todos estos valores y entonces vamos a representarlo aquí con la palabra dir técnicamente hablando se hace referencia una referencia a una zona de memoria entonces ¿cómo queda esa representación dentro del computador? pues vamos a completar el proceso para que usted pueda observar cómo ocurre eso en el computador y en el computador queda algo parecido a lo que usted está viendo en pantalla para que usted reconozca cómo ocurre eso dentro del computador cuando se ejecuta la información correspondiente a la ejecución de la declaración flat corte 1 entonces en pantalla en memoria ¿cómo va a quedar? como usted observa en este momento en pantalla va a quedar una celda de memoria llamada corte 1 pero dentro de esa celda de memoria lo que va a encontrar es una referencia a otro lugar dentro de la zona de memoria del computador que le permitirá llegar a ese espacio para poder observar la información del arreglo técnicamente una dirección de memoria como usted puede observar en este momento en pantalla de esta manera con corte 1 yo ya puedo decir al computador miren yo ya no necesito tres variables ¿cómo así tres variables? ah si miramos corte 1 corte 1 requiere tres variables para poder guardar información de tres notas una en cada variable antes de conocer los arreglos conocidos los arreglos tenemos una variable que se llama corte 1 que en ella se van a guardar tres notas nos bajamos de tres variables a una variable si hacemos lo propio y pensamos por ejemplo en un corte 2 entonces ¿cómo nos quedaría? como usted puede observar en pantalla si hacemos lo propio nos queda en pantalla el corte 2 y de esa manera pues usted puede darse cuenta que la situación va cambiando un poco vamos a subir esto un poco por aquí para que podamos apreciar un poco el aspecto visual tenemos entonces corte 1 tenemos entonces corte 2 y si pensamos cómo sería el corte 3 pues en pantalla nos quedaría algo similar para el corte 3 como usted puede observar en este momento en este momento usted puede apreciar que en pantalla tendríamos entonces lo correspondiente a el corte 3 ¿sí? como puede apreciar en pantalla ¿qué significa esto que usted aprecia en pantalla? que ya no necesitamos nueve variables nótese que nuestro análisis inicial comenzó que si quisiéramos resolver para 3 estudiantes necesitaríamos nueve variables para poder guardar las nueve notas que corresponden a los tres cortes de los tres estudiantes ya pensando en arreglos nos damos cuenta que solo necesitamos tres variables para poder guardar nueve notas en donde en cada una de esas variables estaríamos guardando tres notas como usted puede observar en pantalla ¿cómo yo interpreto al usar tres arreglos? yo si uso nueve variables que yo les doy nombre a cada variable si por ejemplo nota corte 1 estudiante 1 nota corte 2 estudiante 1 nota corte 3 estudiante 1 y así ya desconozco que es el estudiante 1 pero cuando tengo así tres variables llamadas corte 1 corte 2 corte 3 cómo puede interpretar los datos que se están guardando en estos arreglos y aquí viene de la forma la forma en que el programador llene los atletos reconocemos que el arreglo para llenarse necesita preguntar datos entonces vamos a ajustar un poco la información visual de la pantalla para que podamos trabajar un poco con estos aspectos visuales que necesitamos decirle al programa le necesitamos decirle al programa programa pregunte pregunte que ingrese nota si corte 1 por ejemplo y entonces del estudiante 1 entonces aquí debemos preguntarnos cómo pudiera ocurrir en la vida real entonces en la vida real pudiéramos trabajar de dos formas una usted es el profesor ingresó a la clase le dijo a los estudiantes vamos a sacar los promedios vamos a sacar las notas y para ello empiezo a preguntarles las notas para que después matemáticamente podamos hablar del promedio general etcétera etcétera ¿qué puede hacer? ¿qué puede hacer? entonces primero puede decirle al primer estudiante decirle estudiante ingrese deme la nota del corte 1 luego le dice al estudiante al mismo estudiante le dice ingrese la nota del corte 2 o deme la nota del corte 2 luego al mismo estudiante le dice deme la nota del corte 3 del mismo estudiante si es así y pensamos en que lo guardamos en arreglos entonces colocaríamos para colocarlo en formato de instrucción porcentaje F ampersand y colocaremos por ejemplo corte 1 y como es arreglo colocamos los corchetes y como va a ser la primera nota que estamos viendo colocamos el 0 y terminamos con punto y coma de esta manera entonces el estudiante podrá ingresar la nota y la capturaríamos para ese estudiante como apenas vamos a empezar a llenar el arreglo lo colocamos en la primera posición que es la posición 0 cuando ya preguntamos la nota del corte 2 del primer estudiante entonces al capturarla pues como no tenemos todavía nada lleno pues podemos pensar también que la vamos a guardar en la primera posición si lo hacemos comparativo con los datos que tenemos en tabla para el corte para el corte 1 corte 2 y corte 3 del mismo estudiante entonces por ejemplo estudiante María corte 1 ¿cuánto sacó? 3, 5 entonces guardamos ese 3, 5 en la primera posición del arreglo corte 1 ¿cuánto sacó en su corte 2? 2, 8 entonces guardamos ese 2, 8 en la primera posición del arreglo ¿cuánto sacó en su corte 3? a 4, 6 entonces guardamos ese 4, 6 en la primera posición del arreglo ¿eso qué significa? que si completamos nuestra estructura que tenemos aquí visualmente entonces nos quedaría que para el tercer corte también la guardaríamos en la posición inicial ¿qué nos da esta información visual? esta información visual ¿qué nos dice? está diciendo mire programador usted está pidiendo así las notas ¿qué está garantizando? que en la misma posición de cada uno de los arreglos está guardando los datos del mismo estudiante ¿eso qué indica? entonces que ya sabemos que todo lo que corresponde a la posición 0 de los 3 arreglos corresponde a un estudiante como nosotros no le estamos escribiendo al arreglo el nombre del estudiante porque necesitamos registrar solo la nota pues nos indica a nosotros indirectamente que la posición 0 corresponde al primer estudiante que en este caso es María entonces aquí surge algo importante el arreglo se construye se declara como lo vimos ahorita pero depende del programador como lo llena y el programador buscará la moda la manera más cómoda para poder reconocer en dónde quedó guardado el dato y de esta manera pues si usted garantiza que en la misma posición va a guardar los datos de las 3 notas del estudiante pues cuando usted vaya a leer esta información de esa posición usted ya sabe indirectamente a qué estudiante se refiere en el caso en el caso del estudiante Pedro pues tendríamos un 4 tendríamos en el segundo corte un 3.2 y en el tercer corte tendríamos un 3.5 en el caso de Juan tendríamos un 2.5 un 0 en el segundo corte y tendríamos un 5 en el tercer corte que nos indica eso entonces que podemos interpretar los datos que se encuentran dentro del arreglo porque ya en la organización descubrimos cómo podemos guardar la información de manera que no nos genere más conflicto poder buscar el dato que se encuentre en posiciones diferentes eso indica entonces que si quisiéramos nosotros hallar la nota final la nota final utilizando tres arreglos de una dimensión ¿cómo lo va a crear? pues nótese que comenzamos con esta expresión matemática para hallar la nota de un estudiante cuando tenemos variables ahora ¿cómo lo haríamos para un arreglo usando arreglos? pues la nota final sería igual a la nota del primer corte haciendo la misma analogía multiplicado por cero punto tres por ejemplo si pensamos en María la nota del primer corte ¿dónde la tiene? pues según nuestro ejemplo nos hemos garantizado de que en la posición cero se guarden en los tres arreglos las tres notas de la estudiante María eso que nos indica entonces que cuando queramos construir nuestra expresión lo que haríamos es tener en cuenta corte uno que es el nombre de nuestro arreglo corchete cero corchete y de esa manera ya tenemos acceso a la nota en la posición cero del arreglo llamado corte uno que en este caso es un tres cinco como usted puede observar en pantalla pero aún no hemos obtenido la nota final ¿qué nos falta? pues nos falta tener en cuenta los demás elementos nos falta por ejemplo multiplicar por punto tres para reconocer el aporte que tiene ese corte con respecto a la nota del curso ahora la nota del corte dos si conservamos la información la nota del corte la tenemos en la misma posición entonces colocaremos corte corte dos ¿sí? pero ¿en qué posición está? en la posición cero y esto lo multiplicamos por cero punto tres para que tengamos en cuenta el peso y la nota del corte tres la tendríamos en la posición cero también entonces lo que haríamos es colocar corte tres corchete cero de esta manera entonces hemos obtenido la expresión que nos permite a nosotros calcular la nota final de un estudiante cuyos datos están distribuidos en tres arreglos en la posición cero ¿cómo pudiéramos nosotros hallar la nota de los otros dos estudiantes? pues lo usted debe tener presente es que tendría que desplazarse a la siguiente posición es decir la nota del siguiente estudiante estaría en la posición uno de cada uno de los arreglos como usted puede observar en pantalla posición uno y posición para el caso del tercer estudiante nuestra expresión matemática ¿cómo nos quedaría? nos quedaría que la nota estaría ya en la siguiente posición del arreglo que es la posición dos como puede apreciar en pantalla en este momento posición dos eso que indica entonces que tendríamos nuestra expresión para calcular las notas de los tres estudiantes y alguien podrá preguntarse ah pero yo aquí necesité sin arreglo necesité una ecuación una ecuación por estudiante donde tendrá tres variables diferentes ¿cómo así que tres variables diferentes? estas son las variables para el estudiante uno para el estudiante dos nos quedaría nota final igual a nota corte uno pero por ejemplo p de pedro por cero punto tres recuerde que manejamos más variables para poder resolver el problema nos quedaría nota corte dos la p de pedro por ejemplo por cero punto tres más nota corte tres la p de pedro por cero punto cuatro y así nos damos cuenta que se nos va incrementando el número de variables para resolverlo solo con variables ¿qué nos damos cuenta de diferencia entre ambos? pues nos damos cuenta que en en solo dos expresiones para hallar las notas sin utilizar arreglos ya hemos consumido seis variables en el caso de los arreglos para hallar las tres notas finales estamos hablando que usamos una dos y tres variables no usamos seis sino tres si incorporamos la variable de la nota final pues aquí serían siete y aquí dos cuatro seis siete y aquí serían uno dos tres cuatro ya nos reducimos en tres variables la solución del problema y todos los datos los tenemos dentro de una sola unidad contenedora un arreglo en este caso de una dimensión si quisiéramos nosotros pensar en cómo podemos sacar una expresión general para resolver el problema pues usted puede notar que en este orden entidad tenemos que está cambiando siempre de cero a uno y de uno a dos como lo puedo observar con la fecha de color rojo esto nos permite a nosotros utilizar una expresión matemática para poder resolver el problema en vez de tres instrucciones como tal eso nos quedaría entonces de la siguiente manera es al final nuestra expresión matemática que nos puede resolver el problema vamos a colocarla más en grilla y lo único que tendríamos que hacer es modificar la información para cambiar la vamos a utilizar menos instrucciones dentro de una estructura repeticida la pregunta ok bien entonces que representa el cero básicamente el computador le estamos diciendo mire este corte uno corchete cero corchete que es pues para el computador que hace el computador el computador busca en memoria corte uno encontró corte uno en memoria que lo encontró ingresa a esa zona de memoria esa zona de memoria contiene una dirección que lo va a llevar a otro espacio de memoria está en ese espacio de memoria que es de un arreglo pero solo puede ingresar a un lugar al cual dice cero entre los corchetes entonces ingresa a la posición cero y encuentra un 3.5 eso que significa que el computador cuando quiere resolver esta expresión él va a reemplazar que va a reemplazar entonces el computador lo que va a reemplazar es lo que usted está viendo en este momento él reemplaza ese valor corte uno corchete cero corchete lo reemplaza por un 3.5 y ese es el valor que queda allí 3.5 que al final se va a multiplicar por el 0.3 para poder hallar el aporte de la nota de ese corte corte uno lo propio haría con corte dos corchete cero corchete como se ve aquí en pantalla que hace el computador el computador va a memoria y encuentra corte 2 ingresa a esa zona de memoria reconoce que esa zona de memoria tiene un dato que lo hace llegar a otro espacio de memoria donde puede tener de visibilidad todos los datos de un arreglo pero solo va a entrar a una de las posiciones cuál la que tiene el valor entonces él ingresa a esa posición y ahí encuentra un 2.8 ese 2.8 cómo lo podemos representar cuando el computador va a ejecutar esta instrucción él reemplaza ese corte 2.0 lo reemplaza por el valor de 2.8 él lo hace automáticamente dentro de su proceso y el corte 3 corchete cero cómo lo va a trabajar pues bien en esa orden de edad lo que hace el procesador aquí en ese corchete es nos falta colocar por 0.4 entonces el computador lo que hace es que corte 3 cero busca el nombre de la variable que en este caso es corte 3 la busca en memoria y en memoria encuentra corte 3 la encuentra ingresa a esa zona de memoria reconoce que es una referencia o sea lo lleva a otro espacio de memoria donde está el arreglo pero solamente ingresar a uno de esos espacios en este caso el espacio es el que está entre los cochetes que es el cero ingresa a esa zona que es un 4.6 y el computador lo que hace entonces es reemplaza o sustituye ese corte 3 cochetes cero lo sustituye por ese valor que corresponde a 4.6 y luego lo que hace el procesador es después de dar reemplazado lleva a cabo el proceso de multiplicación 3.5 por 0.3 más 2.8 por 0.3 más 4.6 por 0.4 y el resultado lo guarda en NF y eso ocurre para las otras dos expresiones también vamos a incluir aquí por 0.4 y vamos a incluir aquí por 0.4 de esta manera entonces el procesor internamente se encarga de sustituir el valor de la variable por su contenido y en este caso un arreglo según la posición donde se encuentra vamos a limpiar un poquito la imagen en pantalla y démonos cuenta algo esta es las expresiones para tres estudiantes pero si fueran diez si fueran cincuenta en el caso del profesor y Rafael serían treinta si colocaríamos treinta expresiones para hallar la nota final pues difícil bueno ya es un poco más complejo ¿por qué? porque nosotros tendríamos que guardar el resultado final en una variable diferente es decir cuando ejecutamos esta instrucción se guarda en NF pero cuando ejecutamos esta instrucción se guarda en la misma NF provocando que el valor anterior se destruya desaparezca deje de existir pero si pensamos en cantidad de instrucciones y son treinta estudiantes tendríamos treinta instrucciones hay quien dice no no hay problema copio, pego y ajusto y si son cien estudiantes copio, pego y ajusto y si son mil ya la cosa se pone mil veces algo similar a esto se pone complicado por eso existen las estructuras de repetición y lo que hacemos con las estructuras de repetición es dejar una sola expresión dentro de una estructura de repetición por ejemplo podemos colocar la estructura de repetición for in igual cero punto y coma y menor que en este caso tres punto y coma y más más cerramos paréntesis y abrimos llave y podemos decir por ejemplo aquí cerramos llave y decimos que esta va a ser nuestra instrucción que le vamos a decir al computador que se encargue de ejecutar pero si queremos estas tres convertirlas en una sola lo que tenemos que hacer es ajustar ¿qué podemos ajustar? note que hay cosas que están ya definidas que no necesitamos estar cambiándose usted por ejemplo puede darse cuenta que la el valor cero punto tres no necesitamos cambiarlo como se da cuenta por la fecha de color marrón al igual que cero cuatro la palabra corte uno como usted puede apreciar en las tres está la palabra corte uno en las tres está la palabra corte dos y en las tres está la palabra corte tres los colchetes no los vamos a cambiar pero sí que nota que está cambiando usted puede apreciar que está cambiando dentro de cada una de las expresiones está cambiando puntualmente una información y lo que usted observa que está cambiando lo ve por la fecha de color azul note que lo que está dentro de los colchetes está cambiando de cero a uno de uno a dos para un ejemplo de tres estudiantes ¿eso qué significa? que si queremos generar una expresión para todo una expresión genérica pues nosotros debemos tener presente qué es lo que está cambiando si nos metemos dentro de la expresión nos damos cuenta que estas tres cambian de cero a uno de uno a dos ¿qué tenemos nosotros dentro de esto que usted ha resaltado en fondo gris? que inicie en cero y cambie de uno de cero a uno y luego cambie de uno a dos fija que conocido que la variable y cumple con que arranca en cero pasa después a uno luego a dos pues lo que hacemos es reemplazar todos esos valores y colocar la variable dentro de los coches y de esta manera reducimos hacemos una reducción ¿sí? la cantidad de expresiones que son tres las hemos reducido a una sola como usted lo puede observar en fondo azul y de esta manera podemos encontrar una solución para hallar la nota final si quisiéramos hallar el promedio de las notas finales pues lo que tendríamos que hacer es decir voy a sumar esas notas finales ¿sí? para poder después dividirla entre la cantidad de notas finales por ejemplo tendríamos algo similar a lo que usted ve en pantalla donde suma nota final se va a encargar de llevar a cabo la suma va a sumar las notas finales para que después el promedio de nota final sea igual a suma nota final dividida la cantidad de estudiantes por ejemplo en este caso tres si son treinta pues lo que haríamos es incluir aquí el número tres con el cero y lo propio acá estamos de esta manera entonces usted podría darse cuenta que puede tener una solución manejando arreglos de una dimensión que hemos visto hasta el momento formación por ejemplo podemos decirle aquí en computador que nos muestre PRIV y colocamos la nota final del estudiante si pensemos que estamos en el listado es y colocamos aquí coma y ponemos el i más uno para que nos muestre cuál es el número del estudiante en el listado y colocamos nf para que nos muestre el contenido de la variable nf donde se estará guardando la información de las notas que contiene el resultado de la nota final por cada estudiante entonces aquí mostramos cuál es la nota final del estudiante sumamos después las notas finales para que una vez terminada la estructura de repetición se proceda con el cálculo del promedio como se puede observar en pantalla hasta ahora hemos manejado tres arreglos para resolver el problema nos damos cuenta que los tres arreglos manejan el mismo dato es decir las notas podemos entonces utilizar otra forma para que se concentre en un solo lugar todas las notas de los estudiantes la respuesta es sí podemos utilizar otra forma donde le decimos al computador mire computador las notas las vamos a guardar en un solo lugar es decir vamos a tomar estos datos de las notas y vamos a colocarlos es decir le vamos a decir al computador computador mire yo necesito que todos estos datos estén en un solo sitio bajo un solo nombre y en ese orden de entidades podemos decirle que el nombre que le vamos a llamar a ese sitio por ejemplo le podemos decir se llama notas y entonces al computador le decimos que nos separe en memoria nueve espacios de esta manera distribuidos como se puede observar aquí en pantalla como distribuidos como si fueran filas y columnas entonces el computador separa los espacios que se requieren y todos estos espacios lo va a llamar con un solo nombre es decir una sola variable y aquí que hace el computador todos estos datos todos estos valores se supone que los va a guardar en este pequeño espacio llamado notas pero el procesador sabe que aquí en este espacio solo se puede guardar un dato entonces es que guarda el procesador aquí lo mismo que hicimos en el caso de los arreglos de una dimensión se guarda una dirección de memoria entonces que vamos a hacer voy a representarse primero como sería memoria voy a hacer un ajuste si para que le modifiquemos un poco el color y podamos decirle al computador mire computador yo necesito que me separe el espacio entonces estamos viendo en este momento cómo lo representaríamos dentro del computador estamos diciendo computador mire como todos estos tres arreglos me manejan el dato que se llama notas y todos son del mismo tipo será que yo puedo en vez de manejar tres arreglos manejar uno solo pues sí la respuesta es sí le decimos al computador sepáreme la cantidad de espacios en memoria para yo poder colocar en ella todos los datos que necesito ya esa cantidad de espacios denle un nombre en este caso le estamos diciendo que lo llame notas ¿qué hace el procesador? separa el espacio de memoria separa el espacio también para notas pero dentro de notas coloca la dirección que lo permite le permite llegar al procesador a otra zona de memoria donde se encuentran todos los datos esto se conoce como arreglos de dos dimensiones y siempre que hablemos de arreglos de dos dimensiones tendremos la estructura parecida a una tabla es decir tendremos filas y tendremos columnas como una tabla como usted lo puede observar aquí en pantalla ¿cómo declaramos un arreglo de una dimensión? por ejemplo corte uno ¿cómo lo declaramos? pues recordemos un poco colocamos float porque se guardan datos de tipo real colocamos float el nombre del arreglo corte uno los corchetes y la cantidad de espacios que requerimos dentro de los corchetes es una de las formas que se utilizan para declarar se recomienda que en vez de colocar el número que debe ser un número entero se coloque el nombre de un identificador que puede ser constante o puede ser una variable ¿cómo podemos hacer entonces una declaración para una unidad de dos dimensiones una unidad contenedora de dos dimensiones pues en esas dos dimensiones debemos especificar el tipo como vamos a guardar puro valores de tipo decimal colocamos float colocamos después el nombre que le vamos a dar hasta a esa unidad contenedora o arreglo de dos dimensiones en este caso lo vamos a llamar notas pero hasta allí hasta allí como usted ve resaltado en fondo azul es el nombre de una variable normal una variable que ocupa un solo espacio en memoria pero como debemos decirle al computador que me separe más espacios entonces colocamos los corchetes pero al ser de dos dimensiones un corchete el primer par de corchetes van a ser para las filas y el segundo par de corchetes van a ser para las columnas repito por norma el primer par de corchetes va a ser para las filas y el segundo par de corchetes para las columnas eso que significa que en este caso pues ambas valen tres pero que se recomienda se recomienda que no se coloque el número directamente sino que se haga uso de un identificador de una constante o de una variable por ejemplo si es variable pues el programa se encargaría de pronto es decir cuántos estudiantes tienes y entonces en ese orden de días pues ya tendríamos un valor entonces la idea es que tengamos un identificador en este caso vamos a utilizar un identificador que es constante y le vamos a llamar fila y le decimos que fila vale tres y vamos a colocarle col y decimos que col de columna vale tres y en ese orden de días entonces el primer par de corchetes colocamos la palabra fila y en el segundo par de corchetes colocamos la palabra col recuerde el primer par de corchetes hace referencia a filas y el segundo par de corchetes hace referencia a columna cuando el procesor tiene estas instrucciones es lo que hace en esta declaración va a memoria y separa el espacio cual cantidad de filas y cantidad de columnas en este caso separaría tres filas como usted ve tres filas y cada una tendrá tres columnas como usted puede observar en pantalla hasta aquí es la declaración de un arreglo de dos dimensiones unidad contenedora de dos dimensiones o también llamados matrices pero que hace el procesor para que usted programa o sepa como llegar a cada campito dentro de esta tablita o matriz el computador dice yo le doy posiciones eso que significa que el computador dice ok yo le voy a dar la posición una posición específica a cada uno de estos elementos entonces el computador le dice mire yo le voy a decir a usted que la posición en la fila arranca en la cero paso a la uno paso a la dos es decir en forma secuencial y aumentando arrancando siempre en la posición cero para las columnas hace lo mismo arranca en la cero pasa a la uno luego pasa a la dos posición como tal que le define el computador aquí voy a hacer un ajuste porque el formato de Excel me está colocando decimales las posiciones deben ser valores numéricos enteros desde ese punto de vista le va a quedar que existen posiciones para filas posiciones para columnas como puedo observar en pantalla ¿cómo puedo llegar a una de ellas? por ejemplo si quisiera el 3.2 o el 4.6 entonces lo que usted puede hacer como pista es decir al computador ok yo voy a a ver cómo llego es decir el 4.6 se encuentra en esta fila la fila cero y se encuentra en la columna 2 eso que significa que si yo quiero sacar ese valor 4.6 que encuentra en pantalla y quiero sacar ese valor que está aquí en el óvalo de color rojo pues ¿qué debo hacer? debo decirle al computador mire llegue al 4.6 pero el 4.6 ¿dónde está? en el arreglo entonces comenzamos con el nombre del arreglo se llama notas y como es un arreglo de dos dimensiones debo colocar doble par de corchetes y como quiero llegar al 4.6 el 4.6 está en la fila el cero entonces coloco en el primer par de corchetes son filas pongo el cero y en el segundo par de corchetes coloco las columnas que en este caso es el 2 de esta manera esto que está aquí el computador lo entiende como el 4.6 como tal para poder trabajar directamente que nos damos cuenta que podemos utilizar los arreglos de dos dimensiones tal cual como utilizamos los arreglos de una dimensión por ejemplo yo quiero guardar un dato en el arreglo por ejemplo en la fila 1 columna 2 quiero que se guarde ahí por ejemplo 4.5 esto como usted lo reconoce está en lenguaje C este símbolo igual nos representa una instrucción de asignación que nos indica esa instrucción de asignación que el resultado del lado derecho del igual en este caso 4.5 lo vamos a guardar en el lado izquierdo que hace el computador como entiende este lado izquierdo el computador dice en la posición fila 1 columna 2 del arreglo llamado notas se guardará el 4.5 como procede el procesador pues el procesador dice voy a buscar a notas va a memoria encuentra notas se mete dentro de notas de esa zona de memoria encuentra que hay una dirección que lo lleva a otra zona de memoria donde podrá mirar todo el arreglo pero solo puede ingresar a una posición ¿a cuál es la posición? fila 1 ¿qué es la fila 1? entonces nos ubicamos en la fila 1 ¿y a cuál otra posición? columnados entonces quedamos en la columnados porque ya estamos en la columnados entonces ¿a dónde vamos a ingresar? pues a la interjección de las dos es decir usted puede darse cuenta que lo que estamos haciendo es llegar a esta zona donde está un 3.5 ¿qué hace el procesador? entonces el procesador por la instrucción que dice igual a 4.5 entonces lo que hace es ingresa a esa zona y retira el valor que había y lo cambia por 4.5 y de esta manera hemos ejecutado una instrucción de asignación utilizando arreglos de dos dimensiones podemos hacer uso de los arreglos de dos dimensiones tal cual como el arreglo de una dimensión pero debemos tener presente algunas condiciones importantes voy a colocar el valor anterior para que conservemos las notas de los estudiantes y entonces ¿qué condiciones importantes hay que tener? observe lo que voy a hacer voy a colocar aquí que sea en la posición 3 fila columna 2 si usted se da cuenta esta instrucción que está aquí tiene una especificación de almacenar por el símbolo igual o guardar pero el procesador cuando vaya a querer ejecutar este lado izquierdo del igual lo que ustedes son sembrado en fondo azul va a tener serios problemas porque él busca notas el procesador va y busca notas lo busca memoria lo encuentra ingresa a esa zona de memoria lo lleva a otro lugar de memoria para manejar la información del arreglo y en ese otro lugar de memoria se puede ubicar en un sitio que tenga una posición de fila y una posición de columna específica ¿qué encuentra en la posición de fila? número 3 el procesador dice yo no tengo yo no tengo una posición de fila no tengo 3 la posición 3 de fila no existe la posición 3 no existe y por tanto automáticamente el computador le dice esto es un error porque se ha pasado se ha salido de los límites de nuestro arreglo preguntas bueno y si yo llegara a tener si vamos a hacer un ajuste si yo llegara a tener entonces en mi declaración no coloco la palabra fila sino que pongo visualmente de una vez el 3 y 3 en columnas entonces alguien podrá preguntarse pues está bien es decir yo observo el 3 que está aquí es el mismo 3 que está acá ¿por qué entonces me dicen que esta última instrucción me genera error ¿por qué? si es el mismo 3 son dos cosas diferentes es decir esta primera instrucción con el tipo de dato que en este caso es float lo que está diciendo el computador es que estoy declarando a la palabra notas como un arreglo de dos dimensiones dos dimensiones en donde vamos a tener tres espacios para las filas y tres para las columnas el procesador con este mandato va a memorizar para nueve espacios y sabe el procesador que en cada uno de ellos se va a guardar un dato de tipo float esta instrucción es para crear ese espacio de memoria pero esta instrucción que tenemos aquí abajo con el símbolo igual no tiene el tipo de dato aquí lo que estamos diciendo es que esta es una instrucción de asignación por tanto este número tres lo que nos está induzcando a nosotros es que va a buscar la tercera la fila número tres es decir el ingreso a notas encuentro la fila cero la fila número uno la fila número dos y no hay más filas entonces este número al pesar que es el mismo número que se encuentra acá en esta instrucción no es una declaración sino que vamos a utilizar directamente la posición del arreglo en este caso posición fila tres la cual no existe en nuestro ejemplo por tanto nos genera un error el uso de esa instrucción hasta aquí claro chicos si pero eso que tenemos entonces tenemos dos formas de de dirigenciar los datos una en donde las filas nos representan los estudiantes y las columnas los cortes y en otra donde las columnas nos representan los estudiantes y las filas los cortes ambas son totalmente válidas ya depende del programador cómo quiere llenar la información por ejemplo si usted le dice al computador computador yo necesito llenar ¿cómo lo va a hacer? pues usted determinará cómo quiere preguntar la información vamos a retomar un poco lo que habíamos nosotros hecho de nuestro análisis de cómo poder pedir la información para nuestro ejemplo y nosotros habíamos inicialmente establecido que pedíamos unos datos con una información previa le damos el computador entonces el computador necesitamos que nos pida la información entonces vamos a retomar la información y podemos observar en pantalla que tenemos la información como la vemos ingrese la nota del corte uno del estudiante uno ingrese la nota del corte dos del estudiante uno ingrese la nota del corte tres del estudiante uno pero si pensamos en arreglos entonces cómo podemos llenar los arreglos entonces vamos a ajustar nuestro texto para poder observar teniendo presente que tenemos dos formas para llenar nuestro arreglo dos maneras diferentes entonces si pensamos en la primera cómo sería en la vida real pues en la vida real sería María deme la nota del corte uno deme la nota del corte dos y deme la nota del corte tres cómo podemos colocar eso dentro de nuestra expresión por ejemplo ingrese nota corte uno del estudiante uno pero en este caso ya lo que hacemos es tener presente que tenemos un arreglo que se llama nota y que tiene doble par de corte en donde vamos a decirle que esa primera nota la vamos a guardar donde la vamos a guardar en un lugar dentro del computador en nuestro arreglo en ese orden día estamos diciendo de que la vamos a guardar en la posición fila cero columna uno y como lo representamos nosotros en nuestra instrucción pues le decimos primera posición cero columna uno cuando pedimos la siguiente nota del corte dos entonces lo que hacemos es utilizamos el mismo arreglo nótese que estamos ya usando el mismo nombre de la variable tenemos corte uno corte dos corte tres y lo que hacemos es incluir otro par de corchetes en este caso seguimos en la misma fila cero note que seguimos para maría en la misma fila cero solo que ahorita ya no estamos en la columna primera sino la siguiente que es la columna número uno o posición uno y lo que hacemos entonces es decir al computador viejo antes estábamos en cero cero y ahorita estamos en la cero uno y la cero columna uno y al pedir la nota del tercer corte entonces nuestro arreglo se llama notas y seguimos en la posición cero pero ahorita pasamos a la columna número dos como usted puede observar en pantalla y de esta manera pedimos los datos de maría es decir nos quedamos fijos en el estudiante eso que implica entonces que podemos decirle para los estudiantes que quedamos fijo en fila note que quedamos fijo en la fila estudiante uno estudiante uno y nos desplazamos por las columnas como usted puede ver en pantalla podemos ajustar esto de una manera en donde podemos decirle al programa para que usted lo pueda apreciar mejor estudiante uno para el estudiante uno entonces lo que hacemos es la nota del corte uno la nota del corte dos y la nota del corte tres y que nos damos cuenta visualmente nos damos cuenta que nos pasamos de la posición cero en columnas a la posición uno en columnas a la posición dos en columnas pero siempre estuvimos en la posición cero de filas de esta manera entonces estamos utilizando el modelo que usted ve resaltado en pantalla donde las filas representan estudiantes y las columnas representan cortes y así podemos llenar nosotros nuestra unidad pues hasta ahora este código que hemos construido aquí solo llenamos una fila que nos falta para llenar las filas como sería eso podemos especular un poco y decir vamos a copiar esta información y le vamos a pegar pero aquí ya lo que hacemos es cambiar estudiante 2 y en eso el estudiante 2 está en la fila 1 entonces lo que hacemos es modificar las filas como usted se da cuenta modificamos las filas para pasar a la fila donde está el estudiante que en este caso es Pedro dejamos la fila siempre quieta eso como lo podemos representar o como podemos verlo nosotros lo podemos ver de la siguiente manera desplazamos a la siguiente fila y comenzamos en la primera columna luego pasamos a la siguiente columna y por último la otra columna que nos damos cuenta que nos ubicamos primero en la fila y nos desplazamos por todas las columnas pidiendo la información para cada uno de los estudiantes o primero para cada uno de los cortes es decir para el caso de la estudiante María comenzamos entonces ubicados nosotros en la fila cero y empezamos con la columna uno pedimos la nota de ese corte uno luego pasamos a el corte dos pedimos la nota del corte dos luego pasamos al corte tres y pedimos la nota del corte de esta manera entonces nos desplazamos por columna miren que desplazamos tres veces mientras estuvimos en la misma fila luego que hicimos lo hicimos pasamos cambiamos de fila y volvimos a empezar a trabajar con las columnas nos quedamos en la primera columna luego pasamos a la siguiente y luego a la siguiente como usted lo puede apreciar en el código que tiene en este momento en pantalla resaltado en fondo azul para el estudiante número dos que pasaría entonces con el estudiante número tres pues para el estudiante número tres pues algo similar ocurre en este caso lo que hacemos es decirle al computador mire computador ya no es el estudiante dos sino al estudiante tres pero el estudiante tres donde está el estudiante tres se encuentra en la siguiente fila en este caso en la fila número dos desde este punto de vista de este punto de vista pues usted se da cuenta que quedan todos los espacios del primer corchete que corresponde a filas quedan con el mismo valor y lo que corresponde al segundo corchete van aumentando de uno en uno este código que usted ve aquí representa el llenar la estructura de repetición corrijo el llenar el arreglo o matriz que usted ha sombrado en este momento en pantalla pero visualmente usted que se da cuenta que se repite más veces lo que está viendo sombreado lo que está viendo sombreado lo que se repite más veces mire que aquí está esta información sombreada es esta misma información sombreada a su vez es esta información sombreada que a su vez es esta misma información sombreada eso que significa que se repite más veces el desplazarnos por las columnas. Y por último, nos desplazamos por fila. Empezamos en una fila, nos desplazamos por todas las columnas, pasamos a la siguiente fila, nos desplazamos por todas las columnas, pasamos a la siguiente fila y nos desplazamos por todas las columnas, como usted puede observar en pantalla en este momento, en el código que se ha escrito hasta este momento. Hasta allí hemos escrito un código para poder darnos una pista de cómo construir el código oficialmente en lenguajes. El bloque que usted ve en este momento en pantalla, nos desplaza por columnas, como usted puede apreciar. Y si quisiéramos reducir todo este código que usted ve o todas estas expresiones que ve en fondo azul a una sola, podemos darnos cuenta que qué se está repitiendo. Y por tanto, qué se repite más a veces. Esto que usted ve en fondo azul es muy parecido a esto que ve en fondo azul, que a su vez es muy parecido a esto que ve en fondo azul. ¿Eso qué significa? Primero, para manejar las matrices, llenar las matrices, necesitamos doble estructura de repetición. Una de esas estructuras de repetición es lo relacionado con lo que más se repite. Y esa estructura de repetición es la estructura de repetición más interna. Y la más interna es la que más se va a repetir. Note que esto que usted ve es lo que más se está observando que es parecido en todo el código. Por tanto, la estructura más interna se va a encargar de hacer esto, la más interna. Y la más interna, ¿en dónde se está desplazando? Se está desplazando por el segundo par de colchetes. Como usted puede observar, el segundo par de colchetes cambia, mientras que el primer par de colchetes se sostiene en su valor. Entonces, el segundo par de colchetes cambia y dijimos que el segundo par de colchetes son para las columnas. O sea que nuestra estructura de repetición más interna es aquella que se va a repetir más veces. Y en este caso va a manejar las columnas. ¿Cómo nos puede quedar entonces eso? Pues nos quedaría entonces una estructura de repetición por que estaría dentro de otra estructura de repetición. Vamos a colocar la otra estructura de repetición. Que se tiene en cuenta que esta de las estructuras de repetición se va a encargar de manejar las filas y si una se encarga de manejar las filas, entonces la otra se encarga de manejar las columnas para que usted lo tenga presente. Recuerde, si una estructura se encarga de manejar las filas, la otra se encargará de manejar las columnas. Pero ¿cuál es cuál? Una debe estar dentro de la otra. La estructura más interna en la que más veces se va a ejecutar. Entonces, si tenemos la estructura más interna, la que está dentro o la segunda, el segundo for, esta estructura es la que comparado con nuestro ejemplo es la que va a representar o manejar lo que más veces se está repeticiendo. Que es esta que está aquí. Es decir, nos va a encargar de manejar los cambios de las columnas. ¿Cómo podemos entonces escribir eso? Entonces vamos a escribir esa información en código, es decir, vamos a colocar aquí la estructura más interna por y igual cero, punto y coma y menor que la cantidad de columnas, punto y coma podemos utilizar la letra I, podemos utilizar la letra J, la letra K, como quiera. Muchos autores se han casado diciendo mire, para mí la letra I va a ser para filas, la letra J para columnas. Si lo conservamos desde ese punto de vista, entonces colocamos en vez de I la J para hacer referencia a columnas. Sin embargo, no hay una norma que diga usted debe utilizar siempre I y J. Aquí para propósito de explicación vamos a utilizar I y la variable J. Y esta estructura de petición va a estar dentro de otra estructura de petición. entonces por I igual cero punto y coma y menor que filas punto y coma y más más y cerramos los paréntesis abrimos corchetes. En este caso también abrimos corchetes. ¿Y qué vamos a colocar? Las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Lo que hemos visto aquí en nuestro ejemplo. Usted puede darse cuenta este ejemplo que nos damos cuenta que cero cambia uno cambia dos. Podemos dejar solamente una. Entonces podemos retirar esto que usted ve en pantalla y podemos colocar eso que cambia e inicia en cero y cambia uno y cambia dos. En ese orden de días para las columnas es J. ¿Y qué nos damos cuenta? Que después cambia las filas. Note que después cambia las filas de a uno a la dos. ¿Cómo podemos terminar de ajustar esta primera parte? Podemos decirle al computador print y le colocamos ingrese la nota la nota del y entonces aquí le decimos al computador vamos a ajustar un poco el tamaño le decimos al computador que ingrese la nota del corte pero aquí le decimos que vamos a hacer que nos aparezca en pantalla del estudiante también le decimos que aparezca en pantalla la información cerramos comillas y le decimos en este caso nota del corte los cortes son las columnas donde maneja la variable J entonces colocamos J más uno para que nos aparezca el número de la columna que en este caso es nota del corte y las filas la maneja la variable I que en este caso lo estamos interpretando como los estudiantes entonces desde ese punto de vista que podemos apreciar en pantalla podemos apreciar en pantalla que cuando se ejecute esta instrucción el computador dirá o aparecerá en pantalla ingrese la nota del corte este símbolo porcentaje es reemplazado por el valor de esta suma y este símbolo porcentaje es reemplazado por el valor de esta suma que estamos pretendiendo reducir todo nuestro código a un código más compacto entonces ya nos dimos cuenta que podemos colocar J porque J va cambiando de 0 a 1 de 1 a 2 y por tanto entonces estas instrucciones vendrían dentro de nuestra estructura de petición J J igual J J menor que columnas J más más abrimos la llave eso podemos colocarla en el siguiente reglón como le guste y podemos colocar estas instrucciones que usted ve en pantalla y cerramos la llave esto que usted está viendo aquí que cambia la representación de esto que usted ve aquí ¿sí? ¿eso qué significa? que ya tenemos algo que esté cambiando de 0 a 1 de 1 a 2 es decir podemos reemplazar todas estas las podemos reemplazar de una vez eliminarlas por esta instrucción que usted ve aquí por este par de instrucciones donde J me va a mostrar el corto por ejemplo J vale 0 columna vale 3 J 0 es menor que 3 me da verdadero ingresa y aparece en pantalla ingresa la nota del corto me reemplaza este porcentaje por esta suma corta vale 0 0 más 1 me da 1 entonces me irá ingresa la nota la nota del corte 1 del estudiante y entonces aquí vamos ahora a pensar en los estudiantes note que los estudiantes son los que menos están cambiando ¿eso qué significa? que vamos a hacer que los estudiantes sean manejados por un for más externo entonces vamos a colocar for i i igual 0 punto y coma y menor que filas punto y coma y más más cerramos paréntesis abrimos la llave por ejemplo y lo que hacemos es organizarlo visualmente para que nos quede más agradable entonces lo que hacemos entonces es decirle al computador mire computador con este for más externo lo que vamos a hacer es que cuando se completen todas las columnas entonces cambien la fila es decir cuando se completen todas las columnas pasamos a la siguiente fila como fue nuestro ejemplo eso que indica entonces que podemos retirar todas estas instrucciones dejar entonces nuestro código como usted puede apreciar en pantalla y de esta manera en pantalla lo que hacemos el computador nos muestra de qué corte hablamos y de qué estudiante hablamos como puedo observar en este momento en pantalla hallar la nota final si nos damos cuenta aquí tenemos nosotros el valor de o los datos del estudiante María ¿cómo sería nuestra nota final? pues nuestra nota final sería igual a notas que es el nombre de nuestras notas 0 coche de coche de 0 como se da cuenta por 0.3 más notas coche de 0 en este caso pasamos a la siguiente columna como hicimos el ejemplo más notas colocamos aquí coche de 0 porque seguimos estando en la misma posición de fila y en este caso por 0.4 y de esta manera entonces tenemos nuestra instrucción que nos permite a nosotros nos permite encontrar el valor de las notas en este caso para la persona que está mire que el valor que nunca cambia note el que nunca cambia es el de las filas observe que las filas están siempre en la misma posición y esto ¿qué significa? que estamos usando el modelo de llenar nuestra matriz pensando que las filas hacen o corresponden a los estudiantes ¿cómo nos quería entonces para el siguiente estudiante? pues para el siguiente estudiante lo que hacemos es cambiar la información de la fila ¿cuál información de fila? el primer pochete ya no vale cero sino que vale uno como usted puede observar en pantalla ya no vale cero sino que vale uno y de esa manera ya tenemos nosotros la información para nuestro estudiante número dos ¿cómo nos queda para el estudiante número tres? pues lo mismo es decir lo único que hacemos es tener presente que ya nosotros no estamos nos ubicamos más bien en la fila correspondiente entonces usted puede hacer cuenta fila dos el primer par de cochetes que hace referencia a las filas nosotros lo cambiamos ¿qué percibimos de este ejemplo? nos damos cuenta que el primer par de cochetes cambia de cero a uno de uno a dos siempre el primer par de cochetes cambia como se puede observar en pantalla pero el segundo par de cochetes se sostiene como puede apreciar en pantalla para así poder sacar la nota final del estudiante ¿qué puede apreciar? que las tres expresiones son muy parecidas y podemos reducirla a una sola claro que sí ¿cómo? pues teniendo presente que es lo que puede cambiar ¿eso qué significa? que podemos utilizar una sola expresión dentro de una estructura de repetición que se encargue de ir sacando las notas de los estudiantes para que podamos nosotros hacer ese cálculo matemático como tal ¿cómo nos pudiera crear? por ejemplo lo que podemos hacer nosotros es decir al computador computador yo ya no voy a utilizar todas las instrucciones vamos a dejar esta vamos a cambiarle el color y le decimos al computador que como esta va a hacer una expresión genérica entonces ¿qué es lo que cambia de cero a uno luego de uno a dos? pues lo que cambia de cero a uno de uno a dos va a ser el nombre de la variable de nuestra estructura de repetición por ejemplo vamos a llamar a nuestra estructura de repetición vamos a llamarla la variable por y si le colocamos por ejemplo la misma letra i igual cero punto y coma si y en ese orden de dividas decimos i menor pero menor que el i i va a ser menor que la cantidad de estudiantes en este caso en nuestro ejemplo nuestra cantidad de estudiantes se encuentran en las filas como usted puede observar en pantalla se encuentran las filas entonces en este caso colocamos i menor que filas punto y coma y más más cerramos paréntesis y abrimos y como pretendemos dejar solo una expresión entonces lo que sabemos es que el primer par de cochetes cambia de cero a uno ¿eso qué significa? entonces simplemente cambiamos este primer par de cochetes que está en cero le ponemos la letra i este primer par de cochetes lo mismo le ponemos la letra i y este primer par de cochetes lo mismo le ponemos la letra i ¿eso qué significa? que ya nosotros no necesitamos estas dos instrucciones y lo que podemos hacer es cerrar nuestra nuestra estructura de petición note note que aquí estamos calculando la nota final no requerimos doble estructura de petición y usted ya se dio cuenta ¿por qué? se dio cuenta porque nuestro segundo par de cochetes no cambia no cambia nuestro segundo par de cochetes y en esa orden de días utilizamos solo una estructura de petición ¿cuándo utilizamos doble estructura de petición? cuando necesitamos desplazarnos por filas y por columnas como hicimos en nuestro ejemplo en nuestro código nosotros especificamos que si necesitamos desplazarnos por filas y por columnas como usted puede observar en pantalla aquí lo necesitamos porque necesitamos nosotros desplazar y cuando ya tenemos nuestro por más externo para hablar de las filas entonces lo que hacemos es ajustar nuestro primer par de cochetes y colocar la variable y para que esa variable y se encargue de estar cambiando ubicándose en las filas correspondientes y de esta manera este código que usted tiene aquí le permite llenar una matriz que tiene cierta cantidad de filas y cierta cantidad de columnas y de esta forma entonces usted ya puede darle respuesta a llenar la matriz sin embargo tenga presente que está capturando las notas y por tanto para capturar las notas se requiere también validar las notas recuerde que estamos suponiendo que estamos en un rango entre 0 y 5 como tal que reconoce si lo va a llenar pensando en que filas son estudiantes pues ya tiene como es la forma las estructuras la estructura de repetición más interna se va a encargar de desplazarse por columnas porque usted va a pedirle al estudiante denme sus tres notas pero si usted lo piensa en que va a llenar pidiendo la información del estudiante es decir denme la nota pensando que los estudiantes están en columnas pues usted debe tener presente que se modifica las estructuras de repetición donde la estructura de repetición más interna se desplaza por filas como usted se da cuenta se desplaza por filas porque usted está suponiendo que una columna le corresponde a los datos de un estudiante entonces se desplaza por filas la estructura de repetición más interna eso que indica que si tomáramos un ejemplo estas estructuras de repetición entonces la estructura de repetición más externa se desplaza por columnas entonces si pensamos que J es para las columnas entonces colocamos J y aquí colocamos en vez de filas colocamos J de columna y colocamos J más si entonces en el caso de la estructura de repetición más interna pues se encargará de las filas y lo que hacemos es el valor o el ajuste correspondiente a los nombres de las constantes o de los identificados y tendríamos entonces la expresión que usted está viendo en pantalla es decir para poder llenar la matriz pensando como usted la ve en pantalla que para usted las columnas son los datos del estudiante entonces pide la primera nota se guarda en la primera casilla pide la segunda nota se guarda en la siguiente fila pero de la misma columna pide la tercera nota se guarda en la siguiente casilla que es la siguiente fila pero de la misma columna es decir se da cuenta que nos fuimos desplazando más veces más veces nos desplazamos por filas comenzamos en la primera pedimos los datos sí luego pasamos a la segunda pedimos los datos luego pasamos a la tercera y pedimos los datos y de esa manera nos desplazamos por todas las filas y acto seguido que se hace el acto seguido es que se desplaza a la siguiente columna para pedir los datos de la siguiente del siguiente estudiante en este ejemplo así mismo nuestra expresión matemática la debemos tener presente recuerde que en ese orden de días dejamos pico pico dejamos pica las columnas y se desplazan las filas tenga lo presente para el cálculo como tal si usted utiliza este modelo si usted utiliza el modelo como tal no lo olvide en este caso como funcionaría recuerde recuerde que tenemos el modelo en esta expresión matemática cuando queremos sacar los datos para la nota del estudiante pensando que estamos oficialmente quietos en una fila hemos hablado de varios datos nosotros de entrada reconocemos que tenemos unos datos por ejemplo si nuestro ejemplo fuera abierto no conocemos la cantidad de estudiantes pues entonces que nos tocaría analizar nos tocaría consultar la cantidad de estudiantes al usuario que va a ejecutar el programa pero reconocemos que esa cantidad de estudiantes debe ser un número entero debe ser un entero positivo pero que nos indica la situación de positivo que positivo puede ser un millón y en el contexto del problema cuando son estudiantes pues pensar un salón de un millón de estudiantes no es posible si no nos dicen cuántos estudiantes son usted ya sabe de entrada que deben ser positivos pero la invitación es contextualice para reconocer sin efecto tenemos un salón cuántos estudiantes tendrá ese salón para poder colocar el máximo valor que se puede recibir como nuestro anunciado nos menciona que son 30 estudiantes entonces lo que podemos colocar que cantidad de estudiantes valores posibles es un número entero de 30 y en ese caso pues colocamos que es una constante no es una variable y por tanto ya no se la pedimos al usuario repito si está abierto si no está enunciado en nuestro anunciado no nos dice cuántos estudiantes son pues supondremos que es un dato que nos va a entregar el usuario que ejecuta el programa y ese dato que nos entrega el usuario nos va a indicar cuántos son de entrada como programadores no podemos recibir ciertos valores es decir no podemos recibir los negativos tampoco podemos recibir los ceros es decir cuántos estudiantes tiene salón de clase cero pues para que lo vamos a ejecutar a cero estudiantes no le podemos pedir nada deben ser valores positivos pero recuerden tener presente que hay un valor tople y ese valor usted debe contextualizar preguntarle al cliente que tiene el problema para que así mismo pueda precisar cuál es el máximo valor que puede ingresar el usuario para ejecutar ese programa en nuestro ejemplo nos indica que son 30 entonces podemos decir que en ese caso tenemos una cantidad de estudiantes específica como es una constante pues la llamamos en mayúscula cantes en mayúscula otro dato que nos interesa son las notas de los estudiantes pero recuerde que cantes es una es una constante que guarda un único dato si cantes es una constante que guarda un único dato y ese único dato es un dato de tipo entero como guarda un único dato resulta que usted ya sabe arreglos de una dimensión y de dos dimensiones por eso usted ve que la columna que se le ha agregado a la tabla le pregunta si es un arreglo o no lo es si es un arreglo de qué dimensiones será una o dos dimensiones y cuál es el tamaño por ejemplo cantes solamente guarda un único dato por tanto al guardar un único dato no es un arreglo otro dato que necesitamos son las notas de los estudiantes las notas de los estudiantes pues recuerde lo que hemos manejado nosotros en clase las notas de los estudiantes entonces nos corresponde a valores decimales eso qué significa nosotros necesitamos especificar cuáles son vamos a ajustar aquí la información y nuestras notas de los estudiantes entonces cuáles son los valores posibles entre 0 y 5 en el ejemplo más recuerde que el enunciado no nos precisa cuál es el rango de valores es importante para nuestra solución contextualizar averiguar indagar cuál es eso para tenerlo presente que es entre 0 y 5 son números reales son variables son datos que ingresan al usuario son de tipo real si pensamos nosotros en el pseudocódigo en lenguaje ese sería float lo llamaremos notas en nuestro ejemplo que hemos supuesto que notas es el nombre de una variable que va a guardar muchos datos obsérvelo aquí notas el nombre de nuestra variable que va a guardar todos estos datos al mismo tiempo eso qué significa que es una unidad contenedora es un arreglo por eso ve la columna así y ese arreglo es de dos dimensiones es decir es una unidad que tiene filas y que tiene columnas dos dimensiones y por eso colocamos el número 2 y el tamaño cuánto es pues depende de la cantidad de estudiantes ya sabemos que nuestra interpretación nuestras columnas corresponden a los cortes y las filas a los estudiantes si pensamos que son 30 estudiantes entonces el tamaño cómo sería el tamaño sería 30 por 3 30 filas por 3 colores tenemos la suma de las notas donde vamos a ir acumulando la suma de las notas para poder sacar el promedio de las notas ambos son valores numericos reales le damos por nombre suma notas y prom estas son variables que guardan el resultado de una operación matemática por tanto guardan un único dato por eso no son arreglos la cantidad de cortes sabemos que son tres cortes lo podemos declarar como una constante o podemos dejarla especificada entre el código cuando se vaya a construir y la nota final del estudiante pues sabemos cómo obtener la nota final del estudiante recuerda aquí tenemos un modelo para calcular la nota final del estudiante esa nota final del estudiante entonces son puros resultados de tipo real y esa variable de tipo real lo que está haciendo es que almacena un único valor por eso nota final no es una unidad contenedora no es un arreglo como tal tenemos abierto nuestro entorno de desarrollo en este caso DEPC nos permite trabajar con el lenguaje C cómo comenzamos con las librerías numeral include colocamos stbio.h colocamos la otra librería que es numeral include numeral include conio recuerde que el cone nos permite hacer detención en pantalla con una instrucción gauge numeral include colocamos stdlib para poder manejar lo que corresponde a nuestros borrar pantalla todo nuestro código lo debemos escribir dentro de una parte conocida como usted ve en pantalla esta parte oficialmente tiene un nombre que se llama función y la función que primero busca el procesador cuando va a ejecutar un programa es la que ya que se llama main entonces todo lo escribimos dentro de nuestro código para el ejemplo en clase pues tenemos una constante que es de tipo entero y la llamamos cantes para hacer referencia a la cantidad de estudiantes en este caso tiene una cantidad de 30 recordemos que tenemos el arreglo que se llama notas que es un arreglo que tiene dos dimensiones y esas dos dimensiones las podemos especificar nosotros por medios constantes una de ellas es cantes con 30 y la otra es colt de 3 si para propósito de ejemplo podemos pensar que no son 30 estudiantes sino 3 y podemos colocar en la primera las filas que sería cantes luego colt para hacer referencia a la columna y de esta manera ya tenemos nosotros la información correspondiente para notas el arreglo de notas tenemos una variable que hablamos de la nf donde vamos a guardar la nota final tenemos una variable que se llama suma nf que es para guardar el resultado de nuestras la acumulación de las notas inicialmente vale cero tenemos una variable que es para el promedio de las notas finales y pues vamos a colocar hasta allí con las variables a medida que vamos construyendo y descubriendo más elementos de variables estamos incluyendo en nuestra declaración y también nosotros nos damos cuenta que tenemos promedio de notas suma notas nota final ya las declaramos notas cantidad ya la tenemos como tal descritas en nuestro código en el programa ahora que podemos hacer nosotros nosotros podemos decir al computador computador ejecuta el programa para poder llevar a cabo la solución si quisiéramos llevar a cabo la construcción de un menú la estructura de repetición porque de repetición porque va a aparecer todas las veces que quiera hasta que alguien diga ya no quiero más la más recomendable la estructura de repetición y en esa estructura de repetición pues lo que podemos hacer es decir al computador que muestre en pantalla ciertas cosas por ejemplo menú vamos a colocar la palabra menú y luego le decimos al computador que mostremos opciones por ejemplo le podemos decir al computador que en pantalla aparezca la primera opción cuál va a ser la primera opción por ejemplo registrar las notas de los estudiantes luego le decimos al computador que hay otra opción por ejemplo la segunda opción que pudiera ser cuál que nos pide el cliente que nos pide el usuario el cliente que tiene el problema el cliente nos dice vamos a nuestro ejemplo nos dice que según el número del estudiante muestre la nota final del curso entonces lo que podemos es colocar algo parecido aquí vamos a colocar entonces colocamos opción 2 dado el número del estudiante en la lista pues muestre nota final tenemos una opción 3 nos dice calcule promedio las notas de todos de todos los cortes entonces vamos a colocar aquí nuestra opción 3 y le decimos opción 3 no es mostrar por ejemplo el promedio de las notas del curso y qué corte tiene mayor notas por encima del promedio y qué corte cuál corte tiene más notas por encima del promedio entonces entonces podemos ir diciendo a la computadora que vamos a construir una estructura menú al estudiar al usuario final aparecerá la información y aquí promedio de las notas finales entonces vamos a colocar la opción 4 mostrar el promedio de las notas finales y así mismo nos dice que debemos cuántos estudiantes y cuántos estudiantes tienen una nota mayor que el promedio es lo que nos está pidiendo el programa como no hay más nada para hacer podemos colocar una quinta opción para que el usuario le aparezca a pantalla esa quinta opción podemos decirle algo muy práctico por ejemplo salir y de esa manera el usuario le aparecerá este código en pantalla lo que hacemos después es decirle que aparezca un mensaje que diga escoja su opción de esta manera entonces el computador mostrará en pantalla y le decimos que aparezca al frente para que escoja luego le decimos scan para que nos capture esas informaciones como es para escoger un número entero entre el 1 2 3 4 5 un número entero entonces sería porcentaje de coma ampersand por ejemplo guardémoslo en OPC de opción como OPC no la teníamos en la lista lo que hacemos es incluir OPC decimos que OPC de tipo entero y si escoge la opción 1 registra si escoge la opción 2 da la nota del final si escoge la opción de muestro de promedio así sucesivamente entonces que necesitamos necesitamos utilizar para cada caso que lo maneje como un caso individual podemos utilizar las estructuras de selección IF IF ELSE o podemos usar el SWISH como son 5 posibles pues lo más apropiado es más cómodo es utilizar un SWISH entonces vamos a hacer uso del SWISH y entre el paréntesis colocamos OPC que es la variable que el programa va a utilizar para guardar lo que escoja el usuario de esta manera entonces esto que usted ve aquí le aparecerá en pantalla al usuario en un menú y el usuario escogerá con base en estas opciones cual quiere el trabajar esa opción se guardará aquí y luego pasará al SWISH el SWISH que encargará de verificar por medio de los casos por ejemplo caso 1 que se hace en ese caso registrar la nota de los estudiantes acordémonos como era el código vamos a tratar de retroceder un poco en lo que nos guarda de aquí tenemos el código que nos permite capturar las notas de los estudiantes entonces podemos decirle que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar entonces de esa manera tenemos el código que analizamos para resolver nuestro ejemplo lo que hacemos es ajustarlo un poco para que nos quede más digamos más bonito entonces vamos a colocar acá para que podamos de alguna manera visualmente reconocer qué pertenece a qué y de esa forma podamos nosotros decirle al computador que haga los ajustes respectivos entonces usted se puede dar cuenta que tenemos un código que nos permite solicitar la nota pero tenga presente algo la nota está en un rango entre 0 y 5 por tanto hay que decirle al computador que sólo me sirven ciertas notas otras no me sirven podemos manejarlo por el lado que sí me sirven o por el lado que no me sirve es decir podemos decirle al computador que coja eso que acaba de guardar que se llaman notas corchete y corchete j corchete y los valores por ejemplo si esa nota es menor que 0 no me sirve o o si esa nota es mayor que 5 tampoco me sirve si es mayor que 5 tampoco me sirve y si no me sirve pues usuario yo te voy a mostrar un mensaje en pantalla ese mensaje en pantalla para que le oriente qué mensaje le podemos colocar por ejemplo le podemos colocar debe ingresar una nota entre 0 y 5 inclusive y lo que hacemos es por ejemplo colocarle añadidos cositas para ponerlo más bonito por ejemplo podemos colocarle un mensaje que presione cualquier tecla para continuar podemos engalanar un poco el efecto visual para que esta información se nos pueda ver en pantalla le decimos que usamos GESH GESH funciona como un scan lo que hace es que tiene la ejecución en pantalla para poder ingresar algo en este caso el texto que está arriba presione cualquier tecla por ejemplo la barra espaciadora le podemos decir que nos borre la pantalla para que no se sature tanta información y la otra instrucción importantísima que hemos tener presente es que si ingresamos una nota que no es no podemos pedir la siguiente nota es decir estamos en el estudiante María y para la primera nota ingresamos 10 no podemos preguntar la nota del corte 2 tenemos que volver a preguntar la nota del corte 1 porque ingresó un 10 y el 10 no es correcto y para eso lo que hacemos es obligar al profesor que no me cambie es decir que no pase incremento en 1 como siempre se va a ejecutar este J más más lo que hacemos es previamente decirle ah bueno decrementemos a J para que nos como después se va a volver a incrementar nos vuelva el valor en que está y de esta manera este código que usted ve aquí se encargará de pedir las notas y llenar nuestro arreglo conservando siempre las notas entre 0 y 5 una vez terminado el código lo que hacemos es decirle break y de esa manera pues el computador ya no hará más el caso 1 o case 1 y para terminar la estructura de repetición le decimos OPC recuerde que aquí salir es el 5 entonces esta estructura de repetición se repite toda vez que la condición es decir lo que está aquí es verdadero eso que significa que si yo pongo diferente de 5 ingresé el 2 por ejemplo entonces 2 es diferente que 5 él se devuelve y ejecuta todo esto que usted ve en pantalla y de esa manera él se repite el menú para probar pues empecemos a decirle al computador corramos el programa vamos a ver qué nos dice qué 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 lo que va a faltar por por completar primero nos va a pedir que guardemos el el código lo guardemos en algún lugar entonces vamos a a guardarlo aquí y vamos a darle un nombre sí le voy a llamar por ejemplo menú notas tira false sí y le decimos guardar y él después nos va a compilar si hay un error alguna cosa mal escrita aquí nos está diciendo mire filas no sé qué es filas en este trozo de código no fue declarado filas tiene toda la razón aquí no es filas aquí es can test entonces vamos a corregir y colocamos can test que es así está declarada ajustamos hicimos cambio volvemos a compilar para que se haga el cambio por exponente aquí se colocó un punto y coma no es punto y coma sí se espera es una coma entonces colocamos coma compilamos y le decimos que nos muestre si hay algún otro error ya nos dice que no hay errores le decimos bueno ejecútelo muéstenme cómo va quedando la cuestión y observe este es nuestro ven como usted ve en pantalla y ya es el usuario quien decide qué quiere hacer si yo escojo la opción 1 si escojo la 2 la 3 la 4 la 5 por ejemplo si yo escojo la 5 qué debe ocurrir debe salir entonces si escojo la 5 termino el programa pero no me dijo nada entonces podemos engalanar un poco más nuestro código y decir al computador vamos a colocar por ejemplo la opción 5 colocamos case 5 que corresponde al caso 5 en minúscula case 5 y le decimos por ejemplo prim y le colocamos entre paréntesis entre comillas dobles muchas gracias por ejemplo muchas gracias de esta manera cuando escojo la opción 5 pues ya ya mostrará la opción en pantalla y qué nos queda faltando nos queda faltando entonces la opción 2 entonces vamos a compilar para que veamos un dato importante algo interesante entonces ya nos da cero errores vamos a ejecutar y nos muestra nuevamente el menú en pantalla podemos correr esta palabra menú un poco más para acá así agregando backslash y entonces si yo escojo observen apenas estoy ejecutando el programa tengo para escoger cinco posibilidades pero a mí apenas lo estoy ejecutando me interesan las primeras cuatro yo hago una pregunta será que puedo escoger la opción 2 será que puedo escoger la opción 3 o la opción 4 para que el programa lo ejecute no podemos escoger la 2 la 3 y la 4 correcto apenas acabamos de ejecutar el programa y por qué no podemos escoger ni la 2 ni la 3 ni la 4 porque no hemos llenado los datos mire que la 2 3 y 4 requieren que estén los datos de las notas si no los hemos llenado entonces para qué para qué le vamos a mostrar con la opción 2 que le vamos a mostrar con la 3 no podemos nada mostrar porque no tenemos datos y entonces cómo podemos hacer eso cómo podemos decirle computador encárgate tú de verificar que esta primera opción ya se cumplió pues aquí donde hacemos unos truquitos propios de programación te voy a terminar mire que aparece aquí muchas gracias entonces voy a terminar pero le voy a decir al computador mire si el estudiante perdón el usuario escoge la opción 1 ese 1 se guarda en opc ese opc se mete aquí switch opc opc vale 1 entonces dice 1 es este 1 sí y él entra y hace todo eso y al hacer todo esto cuando llega este break se sobreentiende que todas estas instrucciones ya se ejecutaron entonces que podemos aprovechar ese concepto que si yo ya estoy en esta línea el procesor ya está en esta línea es porque con certeza se ejecutó lo que está antes de ese renglón entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar una variable espía entonces vamos a llamar a la variable espía y le decimos aus y le decimos que vale inicialmente 0 y le decimos que aquí vamos a colocar que esa variable le vamos a cambiar el valor a 1 es decir si el procesor ejecuta esta línea significa que todo lo anterior ya lo ejecutó es decir y eso que está en fondo azul ¿qué es? es que ya llenó esa matriz de manera que cuando él vaya a escoger el case 2 le podemos decir ojo vamos a ver si en verdad ya se llenó ¿cómo? le decimos si esa variable espía vale 1 significa que ya se llenó nuestro array nuestra matriz ya se llenó y por tanto le podemos decir al computador ok ya se llenó ya podemos entonces ejecutar el número 2 que corresponde dado el número el estudiante muestre la nota final ¿eso qué significa entonces? que con esta variable espía así valorando esto ya tenemos la tranquilidad y le decimos al mismo programa programa confirme si eso está entonces si hay datos dentro de la matriz para poder trabajar con él lo que hacemos ahora es decirle print y le decimos ingrese el número del estudiante teniendo presente que este número del estudiante es el listado de clases el número del estudiante podemos decirle que nos lo muestra en el renglón siguiente por ejemplo y colocamos punto y coma y le decimos capture ese número del estudiante como ese número es un valor entero entonces podemos colocar porcentaje de coma colocamos ampersand y por ejemplo num num es y como hablamos de una nueva variable lo que hacemos entonces es declararla acá entonces aquí colocamos coma num es para que en esa variable se guarde el número del estudiante tenga presente algo que lo hablamos al comienzo de la explicación cuando estamos en un listado de clases el listado de clases siempre empieza con el número uno y termina en el final del listado de clases si son 30 estudiantes terminarían 30 eso que significa que el usuario cuando vaya a ingresar el listado del estudiante cuando vaya a cumplir con esta orden él va a ingresar un número entre el uno y el 30 puede ingresar 40 pero ya filtraríamos con base en la cantidad de estudiantes y entonces eso que indica recuerde nuestro arreglo si recuerde nuestro arreglo nuestro arreglo tiene nuestro arreglo si consideramos que estamos así las filas son estudiantes o cualquier forma filas o columnas recuerde que siempre arranca una posición antes siempre arranca una posición antes y la posición es la posición cero eso que significa que una vez nos dé ese número le debemos restar uno para poder decirle al computador que ubique la fila correspondiente y pueda trabajar con ello pero primero que hacemos le decimos al usuario corrijo al computador mire evalúeme ese num num es como tal si ese num es es menor o igual que cero no me sirve o si ese num et o num es mayor que la cantidad de estudiantes y que en este caso está en la constante cantés tampoco me sirve y si eso ocurre pues mostremos un mensaje en pantalla podemos aprovechar por ejemplo esta información para repetir no para utilizarla y ajustarla al código y le podemos decir al computador mire vamos a hacer que aparezca un mensaje diciendo que debe debe ingresar un valor correspondiente por ejemplo debe ingresar un número número entre 1 y y como no sabemos la cantidad de estudiantes podemos colocar porcentaje de y colocamos aquí al final colocamos el donde están los estudiantes que están recuerde que antes la hemos declarado aquí como una cantidad que estaríamos definiendo entonces aquí nos mostraría entre uno y tanto presione cualquier tecla le dejamos del mensaje y esta línea ya no la necesitamos esta línea la usamos para pedir las notas que sean las notas correspondientes si se cumple eso es decir si esto me da falso entonces me sirve ese valor colocamos else y que vamos a hacer ya tenemos el estudiante ya conocemos la fila donde está recuerde le restamos uno y eso que significa que podemos hallar la nota final como pues entonces vamos a utilizar esta expresión para hallar la nota final la vamos a utilizar y le decimos la nota final nf ya lo declaramos como usted puede darse cuenta nf entonces va a ser notas pero aquí como conocemos la fila la fila es num es porque ya nos dieron el número del estudiante pero le restamos uno para que recordemos que arrancamos en la posición cero recuerde que restamos uno y lo que hacemos es decirle al computador que en todos los lugares que se encuentre la variable y le pongamos ese número de estudiante que me dieron pero restándole uno de esta manera entonces hallamos la nota final y podemos decir prim y decir por ejemplo para el estudiante un número y colocamos aquí porcentaje de la nota final es y colocamos aquí porcentaje punto 1f para que solamente me muestre un decimal y colocamos entonces num es coma notas sí corrijo nf y de esta manera entonces tenemos nosotros la forma de mostrar en mi pantalla cuál es la nota final si el usuario escoge la opción número 2 como usted puede observar en este momento en el código recuerde estamos viendo cómo funcionaría el cache note que con sin el cache al ejecutar sí y dar un valor incorrecto para nuestro ejemplo sí por ejemplo menos 3.5 se nos monta la información y no veo con calma los datos y veo demasiada información en pantalla entonces vamos a hacer que nos aparezca el cache y entonces compilamos porque hicimos un cambio le decimos al computador que ejecute escogemos la animación la 1 colocamos el menos 3.5 y observe debe ingresar una nota entre 0 y 5 inclusive presione cualquier tecla para confirmar dónde estamos estamos en el código en esta línea pero el cursor que titila es la representación de la ejecución del cache eso que implica que detuvo la ejecución en pantalla para que yo pueda apreciar la información si yo presiono cualquier tecla en este caso la barra espaciadora el que hace el decrementa j mire que estamos en el estudiante corte 1 del estudiante 1 debería volverme a preguntar por el mismo corte 1 del estudiante 1 por eso colocamos j igual a j entonces doy eso y me dice ingresar la nota del corte 1 del estudiante me vuelve a preguntar por el mismo corte el mismo estudiante y vamos bien si no lo tuviéramos así es decir si no tuviéramos esta línea ¿qué pasaría? entonces observe lo que va lo que pasa vamos a a compilar nuevamente le vamos a decir que nos ejecute vamos a suponer los mismos datos menos 3.5 si y observe observe que yo ingresé menos 3.5 para el corte 1 del estudiante 1 ¿eso qué significa? esa nota no está bien digitada si yo lo doy cualquier tecla debería volverme a preguntar por el corte 1 pero cualquier tecla mire que ahora me pregunta es por el corte 2 por eso es importante decirle al computador no me cambie el valor de j y para ello entonces decrementamos a j para que nos haga ese proceso pero que nos dimos cuenta que la pantalla está saturada de información ¿cómo podemos borrar la pantalla? con el system entonces vamos a compilar vamos a ejecutar y le decimos lo mismo escogemos la opción 1 escogemos menos 3.5 y note que me aparece otra vez lo mismo pero yo voy a presionar la vara espaciadora y observo me borro la pantalla me permite ver más de fresca la información no saturada de texto me pregunta por el mismo caso del estudiante como el curso nos aparece justo después del 1 lo podemos corregir es decir podemos decirle al computador que no nos aparezca allí podemos colocarle por ejemplo backslash t para que nos aparezca al frente backslash t ¿cuántos los que usted quiera por ejemplo para que aparezca al frente? esto mismo podemos hacer aquí en menú podemos colocar backslash t para que nos aparezca al frente como hicimos un cambio vamos a compilar vamos a ejecutar y note que ya la palabra menú se corrió por el backslash t y si escogemos la opción 1 entonces me aparece ingresa la nota del corto 1 y mire que ya el cursor está al frente por el backslash t pero si usted dice no yo no quiero seguir viendo el menú yo no quiero porque quiero que me aparezca solo los datos del estudiante lo podemos hacer ¿cómo? vamos a decirle al computador ok vamos ahora a hacer la opción 1 le decimos al computador system cls y de esa manera lo que hacemos es decirle al computador que limpie la pantalla para que yo pueda ingresar a la opción o responde si lo ejecutamos y escogemos la opción 1 observe lo que pasa me limpia la pantalla y me pregunta ya lo que quiero ver de la opción 1 de esa manera funciona el gauge y el system entonces para poder llevar a cabo el proceso pues ya hemos completado el caso 2 que además de registrar las notas y dado el número del estudiante en el listado de clases porque mostrará la nota final de ese estudiante también nos ha pedido que mostremos el promedio de las notas del curso y cuál corte tiene más notas por encima del promedio y así mismo nos ha pedido mostrar el promedio de las notas finales y cuántos estudiantes tienen una mayor nota que el promedio comencemos con el punto número 3 mostrar el promedio de las notas del curso y cuál corte tiene sus notas por encima del promedio para eso entonces vamos a dirigirnos a nuestra a nuestro ejemplo aquí nos damos cuenta podemos utilizar este ejemplo con estos datos para saber cómo es eso de mostrar el promedio de las notas entonces vamos a darnos cuenta que para hallar el promedio de las notas lo que conocemos nosotros matemáticamente hablando es que estamos hablando que nuestro promedio es la sumatoria sí la sumatoria de las notas dividida entre la cantidad de las notas nuestro promedio o expresión general del promedio hace referencia a la suma de las notas dividida entre la cantidad de las notas que nos podemos apreciar o dar cuenta que teniendo esta información visual pues sabemos que aquí tenemos en total nueve notas como usted puede observar en pantalla nueve notas ¿cómo haríamos la suma de las notas? pues lo que haríamos es sumar cada nota es decir si estamos en Excel pues simplemente lo que hacemos es decir la primera nota más la segunda más la tercera más la cuarta más la quinta y así vamos completando cada una de las notas como tal como usted puede observar en pantalla obtenida la suma de las notas lo que hacemos es el promedio dividimos esa cantidad de notas entre el total de notas que aquí tenemos tres notas tres filas tres columnas eso nos daría nueve entonces dividido entre nueve nos daría este promedio pero ¿cómo podemos representar la suma de las notas en el computador? pues para decir al computador que vamos a sumar la nota necesitamos ir acumulando las notas o los datos que vamos obteniendo para hacer la suma primero pensemos queremos coger el 3-5 y queremos sumarlo con el siguiente pero para eso entonces vamos a utilizar una expresión que nos permita tomar la información e ir guardándola para sumarla con la siguiente esa expresión vamos a llamarla la variable suma notas y le vamos a decir que suma notas va a ser igual la suma notas más la nota que tenemos que vamos obteniendo en el camino inicialmente que reconocemos que suma notas va a tomar un valor inicial que es de 0 y cuando ya empezamos a hacer la suma de las notas entonces le decimos sumamos con el 3.5 eso que significa que suma notas que es 0 más 3.5 me da 3.5 el nuevo valor de suma notas es 3.5 luego le sumamos el siguiente valor que es 2.8 entonces suma notas valía 3.5 3.5 más 2.8 entonces ahí tenemos el valor de 5 de 6.4 ese resultado se guarda en suma notas por este igual que usted ve aquí pero vámonos un poco cómo sacamos el 3.5 el 3.5 lo sacamos como notas que está en un arreglo en la posición 0 de filas posición 0 de columnas de esta manera entonces lo que estamos diciendo en el computador mire computador vamos a hacer que sume lo que está en cada posición ¿qué hicimos después? cambiamos a la siguiente columna con el 2.8 ¿qué hicimos después? cambiamos a la siguiente columna con el 4.6 ¿qué hicimos después? cambiamos a la siguiente fila entonces cambiamos este 0 por el valor de 1 y comenzamos con la posición 0 que en ese caso corresponde a la nota 4.0 sumamos la del 4 luego la del 3.2 luego la del 3.5 eso que implicó entonces que estuvimos desplazándonos por todas las posiciones cambiamos de 0 a 1 luego de 1 a 2 pero ¿cómo podemos representar eso dentro de una estructura como tal? podemos hacer uso de una estructura de repetición y como estamos desplazándonos por todas las filas y todas las columnas entonces necesitamos reconocer cuál es el que más veces se está haciendo entonces si nos recordamos nuestro ejemplo nuestro ejemplo que empezamos nos quedamos quietos ¿sí? nos quedamos quietos en la fila tomamos el dato de la primera nota que está en la columna llamada corte 1 luego le sumamos el de la que está en el corte 2 la siguiente columna luego la del corte 3 ¿sí? luego pasamos a la siguiente fila ¿sí? pasamos a la siguiente fila y repetimos el proceso es decir pasamos ahora a decir vamos a tomar la que está en la primera posición luego la siguiente y por último la del último ¿qué nos dice eso? que visualmente nos damos cuenta que más veces nos movemos en columnas que en filas ¿cómo podemos representar eso? entonces teniendo presente que la estructura de repetición más interna es la que más se mueve entonces esa estructura de repetición la vamos a hacer para manejar las columnas si decimos que que y es para las filas entonces consideramos a cantes que nuestra cantidad de estudiantes que es una costana que es 30 por ejemplo nuestro ejercicio o que hemos abreviado a un 3 para propósito de práctica y consideramos a J para manejar nuestras columnas como la estructura de repetición más interna es decir la variable J la colocamos para la estructura de repetición más interna y lo que le decimos al computador ahora es bueno computador haga usted la suma de todas las notas como usted puede observar en pantalla entonces el procesor lo que hace es sumar las notas pero ¿qué hacemos ahora? decimos mire vamos a estar cambiando por filas y vamos a estar cambiando por columnas al final que ocurre que todo en suma nota va a quedar guardado un único dato que corresponde a la suma de todas las notas de nuestro arreglo cuando ya termina la estructura de repetición ¿qué podemos decir? le podemos decir computador hace el promedio ¿cómo es el promedio? si el promedio que va a ser igual va a ser igual a la suma de las notas que están la variable suma notas dividido la cantidad en nuestro ejemplo nos dimos cuenta que son nueve es decir tres filas por tres columnas o visto otra forma podemos decir la computadora mire computador multiplique usted porque no sé cuántas pueden ser exactamente pero sí sé que en cantes está guardada la cantidad de estudiantes y multiplique lo que es por la cantidad de columnas para que usted se encargue de verificar esa operación es decir aquí multiplicaría la cantidad de columnas por la cantidad de filas que está representado por la cantidad de estudiantes realiza primero esta operación por la prioridad de los paréntesis y luego coge la que está en el numerador que es la suma notas lo dividen el resultado de esta operación y el resultado de todo esto se guarda en prom ¿qué hacemos después? le decimos a computador computador muéstrame el resultado de ese promedio porque lo quiere el cliente entonces el promedio de las notas de los cortes es entonces colocamos el porcentaje punto punto uno f cerramos las comillas coma y colocamos prom y de esta manera entonces le hemos dicho al computador mire computador encárguese usted de de llevar a cabo todo el proceso y muéstrame el resultado de esta forma entonces completamos el proceso de lo que es el promedio de las notas que no sólo quiere el promedio también quiere conocer cuál de los tres cortes tiene más cantidad de notas por encima del promedio ¿eso qué significa? que si nos vamos a nuestro ejemplo que nos dio este promedio ¿cómo podríamos hacerlo? tendríamos que decir a computador bien computador comencemos pues a comparar ¿eso qué significa? necesitamos cada nota y de todo el arreglo y compararla con el promedio para poder saber cuál están por encima de este cuando decimos que tenemos que coger cada nota por encima ponemos que estamos asegurando que necesitamos doble estructura de repetición una para las filas y otra para las columnas pero cuál colocamos dentro de cuál porque es una dentro de la otra pues depende de cómo usted quiera manejar esta es la forma en que se llenó el arreglo si lo manejamos de esta forma dejando las filas quietas o en forma legal que podemos decir tome la primera nota esa primera nota compárela con el 3.2 y dígame si es mayor si no es mayor entonces tome la siguiente nota si compárela con el 3.2 y diga si es mayor si no es mayor entonces tome la siguiente nota compárela con el 3.2 y diga si es mayor en este caso como es mayor entonces le podemos decir al computador ok computador encontramos que tenemos una nota que es mayor pero esa nota corresponde a quién corresponde al corte 3 ok hemos encontrado ahora una nota que si supera el valor del promedio que podemos decir al computador ya terminamos no hemos terminado tenemos que decirlo al computador que pase a la siguiente fila entonces al pasar a la siguiente fila que hace el computador el computador entonces dice cojo la primera nota o le debemos decir que haga eso coja la primera nota la primera nota es mayor que el promedio si es mayor entonces qué hacemos decimos al computador muy bien entonces eso significa que necesitamos hablar del corte 2 corte 2 entonces hemos encontrado una nota que está por encima del promedio hasta ahora nuestro análisis qué pasa ahora le decimos al computador muy bien computador cojamos la siguiente nota 3 2 es mayor que 3 22 3 no es mayor pasamos a la siguiente nota 3 5 es mayor que el 3.23 si es mayor entonces esa nota 3 5 corresponde al corte 3 entonces le decimos al computador mire computador ahora en el corte 3 ya no hay una sino dos notas dos notas que están por encima del promedio continuamos porque no hemos terminado le falta la última fila entonces le decimos al computador que sigamos buscando entonces cogemos la nota primera que encontramos que es 2 5 2 5 es mayor que el 3.2 no es mayor la siguiente nota 0 0 es mayor que el 3.2 no y por último el 5 el 5 es mayor que el 3.22 si es mayor entonces en ese caso que encontramos que en nuestro ejemplo el corte 3 aumentó otra nota más para definir cuál es la mayor cantidad pero cómo le podemos decir al computador que identifique cada corte entonces observe que nos hemos movido más por columnas eso que significa que nuestra estructura de repetición más interna es aquella que se va a encargar de manejar las columnas cómo podemos representar eso entonces podemos decir al computador que primero compare es decir si lo que hay en el arreglo en la posición y de fila posición j en columnas es mayor que el promedio entonces qué debe hacer él debe decir empieza a contar cuántas están por encima del premio pero que corresponda a cada corte y cómo le podemos decir al computador mire es por corte entonces le podemos decir mire computador si j vale 0 entonces lo que hace el computador es cuente cuente cuántas cantidad de notas en el corte 1 cuéntelas y vaya contándolas de 1 en 1 es decir corte 1 más más lo mismo haríamos si fuera el corte 2 entonces le decimos al computador si j vale 1 que corresponde a la segunda columna que para nosotros es el corte 2 entonces si se cumple eso cuente de 1 en 1 por eso el más más y por último por último entonces le decimos al computador mire computador si el valor de j es 2 entonces le decimos que la cantidad que va a contar corresponde a la cantidad de notas del corte 3 de esta manera entonces esto ocurriría siempre y cuando sea esto verdadero igual para cada uno de los casos del corte siempre y cuando sea verdadera la condición pero todo esto lo debemos colocar dentro de qué debemos colocar todo eso dentro de estructura de repetición una para las filas como hicimos en el análisis en este caso cantidad de estudiantes y una para las columnas que es la que se está moviendo más veces de esta manera entonces le decimos al computador computador encárguese usted de hacer la operación con base en esta secuencia de pasos en este algoritmo que usted puede apreciar en pantalla como no hay más nada para hacer entonces lo que podemos decir es cerremos nuestra estructura de petición es decir la instrucción que coloquemos justamente en esta línea que está asombrada con esos caracteres cuando se ejecute esa instrucción se garantiza que ya se ejecutó todas las instrucciones anteriores y desde ese punto de vista podemos aprovechar para poder socializar el resultado de cuál ha sido el corte que tiene mayor cantidad de notas por encima del promedio ¿qué vamos a hacer entonces ahora? vamos a decirle a computador bueno computador vamos a a revisar según nuestro análisis cómo pudieran ocurrir los resultados que podemos tener presente para llevar a cabo nuestro análisis que nos permita a nosotros saber qué puede ser los resultados de nuestro ejemplo en nuestro código que usted ve en pantalla de estos IF bien entonces para llevar a cabo eso pensemos lo siguiente tenemos aquí ya un promedio y tenemos entonces que nos dio tres por el corte tres notas de corte las tres del corte tres son mayores que el promedio pero puede ocurrir en algún momento que cada corte tenga una nota por encima del promedio puede ocurrir también que dos cortes tengan una nota por encima del promedio pero otro no puede ocurrir que un corte tenga las notas por encima más que los demás cortes esas son todas posibles combinaciones de posibles soluciones al nuestro problema eso que significa que debemos tener presente eso por ejemplo si nosotros decimos al computador mire puede ser que todos hayan dado lo mismo por ejemplo si entonces vamos a tomar aquí si can corte uno es igual a can corte dos y can corte uno es igual a can corte tres que significa que todos tienen todos los cortes tienen una nota o varias notas por encima del promedio que corresponden y que son iguales entonces podemos decirle al computador que muestre un mensaje en pantalla donde dice todos los cortes tienen porcentaje de notas cantidad de notas por encima del promedio y lo que hacemos nosotros es colocar aquí por ejemplo can corte uno y de esta manera le decimos al computador mire ya hemos considerado una posible combinación de valores que vamos a hacer ahora vamos a tomar este código y vamos a ir a nuestro nuestro ejercicio para que nuestro ejercicio tenga la solución entonces es el caso tres vamos a habitarnos en el caso tres colocamos case tres hacemos como en los otros casos si nuestra variable espía es igual a uno entonces le decimos al computador que él nos se lleve a cabo la operación correspondiente ¿cuál es la operación? entonces vamos a decirle al computador que nuestra operación es el código que acabamos de construir vamos a hacer el ajuste visual para que se vea más agradable como puedo observar en pantalla y entonces el computador se encargará de ejecutar estas instrucciones siempre que esté el arreglo lleno y nos mostrará en este ejemplo que las notas están por todas tienen el mismo valor la misma cantidad de notas por encima pero puede que esa no sea la única solución entonces tenemos que pensar en otras posibles combinaciones voy a tomar aquí este if entonces para hacer un ejemplo con otra posible combinación por ejemplo corte 1 es igual a la corte 2 pero corte 1 es mayor la cantidad de notas del corte 3 eso que significa que tendríamos dos cortes con la misma cantidad de notas podemos colocar un mensaje que represente eso es decir podemos colocar un mensaje que diga los cortes si aquí con certeza 1 y 2 tienen tantas cantidades por encima mayor que el corte 3 más por ejemplo que el corte 3 y podemos seguir diciendo cancorte 1 que es el mismo valor de cancorte 2 podemos hacer otra posible combinación y decirle al computador mire el computador supongamos ahora que ya no es exactamente el corte 1 igual a corte 2 podemos decir por ejemplo que corte 2 o más bien corte 1 y corte 3 son o tienen las notas la misma cantidad de notas superiores y que son mayores que corte entonces aquí cambiaríamos y colocaríamos corte 1 y corte 3 y podemos dejar todavía cancorte 1 y de esa manera tenemos otra posible combinación otro ejemplo otra posible combinación entonces podemos decirle al computador mire computador vamos a incluir otro caso otra posible combinación y le vamos a decir que el computador vea ya no es corte 1 y corte 3 sino corte 2 corte 3 y corte 2 es mayor que corte 1 y entonces en ese orden lo que podemos decir aquí los cortes 2 y 3 tienen más cantidad de notas mayor que corte 1 y aquí si modificamos el cancorte por el número 2 pero podemos tener presente otras posibles combinaciones como cuáles podemos decir la computadora mire computador vamos ahora a suponer que va usted hallarme los mayores entonces corte 1 es mayor mayor que corte 2 y corte 1 es mayor que corte 3 si esto se cumple entonces resulta que nosotros encontramos que el corte 1 tiene mayor cantidad de notas del promedio por encima del promedio entonces lo que hacemos es decir al computador que vamos a decirle que nos muestre un mensaje si el corte 1 tiene el valor numérico cantidad de notas por encima del promedio más que los otros cortes o simplemente podemos colocar mire aquí cambiamos por el valor de 1 o podemos colocar simplemente el corte 1 es el que más notas tiene por encima del promedio pero con eso no terminamos necesitamos hacer la misma analogía porque puede que no sea el corte 1 sino que sea el corte 2 entonces lo que hacemos es decirle ahorita el computador corte 2 mayor que corte 1 y corte 2 mayor que corte 3 entonces aquí lo que hacemos es el cambio y le decimos en este caso el corte 2 y aquí también hacemos el cambio para que nos considere exclusivamente el valor del corte 2 pero aún ahí no hemos terminado tenemos que decirle al computador mire al computador también tenemos otra posibilidad y esa otra posibilidad es que ya no es el corte 2 sino que es el corte 3 entonces hacemos los ajustes correspondientes y cambiamos 2 por 3 aquí 2 por 3 y colocamos 2 entonces aquí colocamos el corte 3 y hacemos el cambio respectivo aquí en este lugar colocando corte 3 de esta manera entonces tenemos varias posibles combinaciones se invita al estudiante que observe si se requiere más posibles combinaciones para poder dar respuesta a nuestra a la solicitud de cliente de demostrar cuál es el corte que tiene mayor cantidad de notas hemos colocado que nos verifique comenzamos haciendo esa operación pero nuestro código debemos colocar cuál es la expresión que las ecuaciones o las instituciones que nos permiten hallar el promedio recordemos que nosotros trabajamos hallando el promedio entonces vamos a decirle al computador que construyamos esas expresiones vamos a tomarla aquí vamos a decirle al computador miren vamos a colocar for i i igual cero punto y coma i menor que cantes punto y coma i más más i más más le decimos al computador que incluimos otro for en este caso es para la variable j j igual cero punto y coma j menor que col de columnas punto y coma j más más y lo que le vamos a decir al computador es suma notas es igual a suma notas más lo que hay en el arreglo en la posición i y en la posición j como hicimos en nuestra explicación una vez termine la estructura de repetición lo que hacemos es decir pron es igual a suma notas dividido la cantidad y nosotros nos dimos cuenta que la cantidad es multiplicar la cantidad de filas por la cantidad de columnas de esta manera llamamos pron y suma notas son dos nuevos nombres de variables revisamos y las tenemos declaradas tenemos suma notas y pronotas entonces como tenemos pronotas pues podemos reemplazar pron aquí por pronotas y lo mismo haríamos tomando esta el nombre variable y la cambiamos por esta que aparece que nos falta decirle al computador que muestre en pantalla si print colocamos el promedio de todas de las notas de todos los cortes es colocamos porcentaje punto uno f podemos aprovechar y colocamos backslash n colocamos coma y colocamos pron notas y de esta manera entonces hemos hecho que el computador se encargue de hacer el proceso de hallar el promedio y mostrar el mensaje luego que podemos colocar el código que se encarga de comparar con pronotas pero tenemos a cancorte uno cancorte dos y cancorte tres vamos a ver si no están declaradas debemos declararlas entonces venimos aquí encontramos cancorte uno en cero cancorte dos en cero cancorte tres en cero entonces si las tenemos declaradas en nuestro ejemplo que haremos ahora vamos a ir al computador que compile que nos indique si de pronto hubo algún error en algún lugar nos dice que en este momento no hay ningún error entonces le vamos a ir al computador que nos muestra ahora resultados le decimos por ejemplo al computador ya podemos hacer la opción tres pero la tres sin haber llenado no nos deja note que coloco tres y lo hace tan rápido que no me deja apreciar la información eso lo podemos mejorar entonces eso que significa que si esto que está aquí me da falso entonces le tenemos que decir al computador computador mire necesito que cuando no se cumpla entonces usted me coloque esto que está aquí en la zona del de lo contrario del if entonces hicimos un cambio le vamos a decir que lo compile lo ejecute y en ese orden de día si hacemos la opción tres ya nos muestra que debemos registrar entonces vamos a hacer la opción de registro dando unas notas al ejercicio para probar si le decimos la opción dos entonces estudiante dos todas sus notas eran tres entonces nos muestra que la nota final es tres pasamos ahorita a la opción tres mostrar el promedio él nos dice y muy rápidamente salió otra vez muy rápidamente entonces lo que podemos hacer es decir al computador mire computador vamos a hacer que nos muestre la información ya sabemos que podemos detener en pantalla colocando el Gage pero acompañamos el Gage de esta instrucción presione cualquier tecla para continuar eso que significa que podemos tomar estas dos instrucciones y decirle al computador que él se encargue de de mostrar esa de tener en pantalla si como podemos observar en pantalla que se encargue de mostrar de mostrar en pantalla esa información hicimos un cambio vamos a ejecutarlo para observar si en efecto nos lo cumple le vamos a colocar unas notas si le decimos la opción número 2 si queremos por ejemplo el estudiante 3 él nos muestra que la nota ha sido un 3.5 cuando los cálculos lo realiza en cualquier tecla le decimos la opción 3 mostrarle el promedio entonces el promedio de la nota de todos los cortes es 3.5 los cortes 2 y 3 tienen 3 cantidad de notas por encima del promedio más que el corte 1 presión aquí nos quedó junto entonces ¿qué significa? que lo podemos pulir podemos pulirlo colocándole aquí por ejemplo backslash de esta manera entonces el sistema el software nos está generando el respectivo cálculo de la información y mostrando la nota por encima del promedio en el cual el corte tiene más notas por encima del promedio con eso cumplimos con el punto número 3 pasamos al número 4 mostrar el promedio de las notas finales pero no solamente mostrarlo también dice cuántos estudiantes tienen una mayor nota que el promedio ¿cómo podemos hacer esto? pues vamos a nuestro ejemplo donde dice mire tenemos como ejemplo esto que está aquí de notas vamos a buscar aquí le decimos al computador mire computador necesitamos que usted me calcule la nota final pero tenemos que darle la instrucción de cómo hacer eso entonces recordemos nuestro análisis observe que tenemos una expresión que nos permite calcular la nota final por ejemplo si utilizamos esa expresión significaría que sería la que está en la primera posición por 0.3 más la que está en la segunda posición por 0.3 más la que está en la cuarta posición tercera posición correo por 0.4 y de este punto de vista ya le decimos al computador mire hallamos la nota final del estudiante si hacemos lo propio para cada uno de los casos entonces simplemente es decir al computador que se ubique en cada posición del arreglo para llevar a cabo obtener la nota que está en esa posición y luego multiplique con los elementos como usted lo puede observar aquí en la expresión matemática de nuestro análisis haciéndola aquí cómodamente con Excel pues simplemente lo que hacemos es tomar directamente el valor de la casilla multiplicarlo por el peso correspondiente y hallamos ya la nota final de cada uno de los estudiantes como puede usted apreciar en pantalla ¿qué hacemos después? hallar el promedio o sea primero hallamos la nota final luego hallamos el promedio el promedio que es suma de las notas en este caso suma de las notas finales si la suma y luego se divide entre la cantidad en este caso la cantidad de notas ¿cuáles son? tres porque son tres estudiantes y ese número tres coincide con la cantidad de filas entonces colocamos el tercero eso que significa que tenemos un promedio de tres punto treinta y cuatro en este ejemplo un promedio de tres punto treinta y cuatro pero ahí no hemos terminado la siguiente parte de lo que quiere el cliente es que ¿cuántos de esos estudiantes en su nota final cuántos estudiantes obtienen una nota superior al promedio? entonces ¿qué debemos hacer? pues comparar comparar ¿qué? resultados necesitamos este tres punto treinta y tres es mayor que la nota del promedio si va uno este tres cincuenta y seis es mayor que la nota del promedio si va dos este dos ocho es mayor que la nota del promedio no entonces encontramos que dos notas están por encima del promedio es decir dos estudiantes directamente podemos sacar la relación sin embargo ¿qué nos dimos cuenta? que necesitamos los resultados de la nota final para poder decirle al computador mira computador compararos entonces ¿qué debemos hacer? necesitamos variables para guardar estas notas finales ¿y cuál es la mejor opción para hacer uso de eso? pues la mejor opción es decir el computador usemos un arreglo nos queda más cómodo porque si no sabemos la cantidad de estudiantes entonces la mejor opción decirle al programa es separe las variables según la cantidad que pide al usuario en un arreglo en un arreglo separe los espacios ¿eso qué significa? que necesitaríamos un arreglo para guardar estas notas por ejemplo el arreglo que se llame notas finales entonces haríamos un ajuste aquí colocamos notas notas finales corchete y corchete ¿para qué? para que me esté guardando el resultado de la nota final es decir el resultado de este de este postado que usted ve sombreado en este momento ese resultado me lo va a guardar en una posición de la red como nota es una ¿qué encontramos nosotros también? pues nos damos cuenta que que este código nos sirve entonces para poder almacenar la información de todas nuestras de todas nuestras notas nos sirve ese código como tal para llevar a cabo ese proceso esta instrucción notemos que solamente el corchete un corchete tiene una variable eso que significa que solo necesitaremos una estructura de repetición pero ¿cuántas veces lo vamos a hacer? pues según la cantidad de estudiantes si nuestra cantidad de estudiantes está en un identificador de una constante pues colocamos ese nombre de identificador o si está en un identificador de una variable colocamos ese nombre de identificador ¿eso qué significa entonces? que vamos a tomar esta instrucción vamos a llevar esta instrucción a nuestro código en lenguaje C nos ubicamos entonces para resolver el case 4 case 4 vamos a ubicar el case 4 lo ubicamos aquí case 4 dos puntos y lo que hacemos primero es decirle mire podemos hacer todo siempre y cuando se compra o se verifique que en efecto está lleno el arredo es desde ese punto de vista le decimos al computador que se encargue de confirmarlo por medio de esta variable espía aux igual 1 y lo que le decimos al computador vamos a hacer la obtención de las notas notas finales por in i igual a 0 vamos a decirle que i sea menor que cantest punto y coma le decimos i más más le decimos ahora que se encargue de llevar a cabo un proceso que corresponde a a obtener la nota final pero como vimos en el ejemplo entonces vamos a tomar la instrucción notas finales y lo que decimos ahora es verificar pues nuestro arreglo ya lo tenemos declarado vamos a ver si está declarado notas finales es una variable de tipo float venimos a buscar notas finales tenemos notas finales esto es un arreglo que depende de la cantidad de estudiantes recuerde que aquí antes lo tenemos como una constante pero podemos preguntarle al usuario cuántos estudiantes son para que el sistema quede más disponible a una cantidad de estudiantes específica que veremos más adelante cómo hacemos ese ajuste entonces aquí ya tenemos guardado en notas finales nuestras notas finales como tal que hicimos nosotros en nuestro ejemplo en nuestro ejemplo supusimos algo muy práctico y es algo práctico que nosotros comparamos comparamos la primera nota comparamos la primera nota con el promedio comparamos la segunda con el promedio comparamos la tercera con el promedio eso que significa que necesitamos hacer una estructura de repetición que se encargue de hacer la comparación ¿por qué una si apenas son tres notas? si son tres notas en este ejemplo pero no siempre son tres notas pueden ser 30 pueden ser 20 pueden ser 50 pueden ser 80 entonces yo no puedo decir voy a colocar siempre tres instrucciones para comparar no lo más apropiado es pensar que pueden ser varios y desde ese punto de vista lo que hacemos es considerar una estructura de repetición que se encargue de hacer la comparación ¿cómo nos quedaría esa estructura de repetición? pues bien vamos a nuestro ejemplo y justo después de esta línea vamos a copiar esta parte que se encarga de mostrar el mensaje si no se ha cumplido si no se ha cumplido el el que no se haya llenado el arreglo entonces pero justo después de este for vamos a colocar las instrucciones que se encargan de comparar ¿cómo? otro for le decimos for in y utilizamos la misma variable y si queremos sin problema alguno simplemente lo que hacemos es conservar declararla porque la declaramos aquí también entonces declaramos nuevamente colocamos i menor que en este caso contest punto y coma y le decimos i más más y decimos entonces que el computador se encargue ¿se encargue de qué? de que coja esa información lo que hay en las notas y las notas de quién notas finales y el nuevo arreglo notas finales y es mayor que lo que es el promedio de notas finales ah pero entonces necesitamos obtener el promedio de notas finales entonces tenemos aquí una variable pronnf y verificamos si la tenemos declarada tenemos declarada pronnf y también tenemos suma nf entonces hasta ahora que hemos realizado hasta aquí lo que hemos dicho al computador mire hayeme la nota final pero necesitamos sumar las notas como hicimos en el ejercicio sumamos las notas primero y luego la dividimos entre la cantidad eso que hacemos entonces le decimos al computador ok vamos a coger suma nf y le decimos que va a ser igual a suma nf más lo que está guardado en notas finales notas vamos a verificar notas finales si está con f está con f mayúscula entonces vamos a corregir aquí colocamos notas finales y este mismo nombre de variable o más bien todo este componente lo vamos a copiar directamente aquí y terminamos con punto y como aquí estamos diciendo vamos de una vez sumando la nota final conservándose valor para qué para después decirle pro nota final va a ser igual a suma nota final dividido la cantidad de 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 esas notas finales y en este caso la cantidad de esas notas finales se encuentra en cantes y qué decimos después le decimos al computador muestre el resultado es decir podemos decirle el promedio de las notas finales es colocamos porcentaje punto uno f y le decimos al computador que nos muestre el valor de la variable prom nf con esto ya garantizado podemos colocar esta instrucción para que compare con prom nf y lo que le decimos al computador es que cuente cuente cuántas notas están por encima cantidad notas mayor que promedio más más es decir vamos a contar de uno en uno y esta es una nueva variable entonces vamos a declarar la cantidad de notas mayores que el promedio entonces es una una variable de tipo entero entonces vamos a corregir colocar aquí esa variable y le decimos que vale cero así mismo vamos a corregir este notas finales cantes no es una de tipo entero vamos a retirarla de aquí y la vamos a colocar específicamente de tipo real o tipo plot entonces aquí ya tenemos nosotros declarada nuestra variable notas mayor que promedio como una variable de tipo entero que va contando de uno en uno entonces nos volvemos a nuestro ejemplo y aquí encontramos la variable y lo que decimos ahora es que muestro mensaje en pantalla print por ejemplo la cantidad podemos decir hay por ejemplo porcentaje de notas por encima del notas entonces mejoremos aquí notas finales por encima del promedio y colocamos coma y colocamos el nombre de esta variable para que pueda socializarse aparecer el resultado en pantalla terminamos con punto y coma podemos aprovechar y colocar aquí backslash n y como vimos en el ejemplo anterior nótese por ejemplo aquí en el caso dos nótese que aparece presione cualquier tecla y getch presione cualquier tecla y getch entonces que nos damos cuenta que en la zona del verdadero se repite y también está en la zona del falso y entonces que podemos nosotros aprovechar y lo que podemos hacer es reducir código que se está repitiendo podemos sacar estas tres instrucciones y sacarlas de esa línea de código y colocarla justo después de este de esta llave que se hace para hacer una sola vez y no repetir eso que implica que ya podemos retirar estas dos que se encuentran aquí y lo propio podemos retirar estas dos que se encuentran estas tres que de esta manera vamos mejorando nuestro código para no repetir instrucciones si observamos el caso número tres nos damos cuenta que si esto se cumple verdadero él va a hacer todo esto y hemos colocado estas instrucciones para que nos permita ver el resultado en pantalla vamos a revisar aquí y vamos a colocar por ejemplo backslash n para que nos aparezca junto pegadita en las oraciones y también observamos que en la zona del verdadero tenemos estas instrucciones al igual que la zona del falso entonces lo que podemos hacer es retirar vamos a pulir mejor nuestro código y le decimos al computador que la vamos a colocar por fuera de la estructura ya que se están repitiendo en la zona del verdadero y en la zona del falso entonces nos funciona pero hacemos más eficiente nuestro código si lo si evitamos repetir instrucciones o que no son necesarios repetir si pasamos a nuestro caso cuatro aquí en nuestro caso cuatro nosotros necesitamos que nos pueda visualizar en pantalla esta información y se detenga en pantalla es decir aquí después de esta línea que está resaltada en fondo azul tendríamos que colocar estas instrucciones nuevamente entonces para no repetir lo que hacemos es retirar estas instrucciones de nuestro else y colocamos por fuera para que el computador pues mejoremos hagamos más eficiente el código de esta manera entonces tenemos la opción uno a la opción cinco que nos falta tener presente que el usuario puede presionar cualquier valor diferente entre el uno y cinco puede ser un cero un negativo un ocho por ejemplo entonces lo que hacemos es decir al computador vamos a considerar esos posibles casos como le decimos computador mire usemos aquello que es opcional que se llama default y en el default le decimos al computador que muestre un mensaje en pantalla que muestre cuál mensaje entonces le decimos mire el mensaje que quiere que se muestre en pantalla pues es por ejemplo debe escoger una opción entre uno y cinco inclusive de esta manera lo que hemos hecho es decir al computador que se encargue de de tener en cuenta todos aquellos valores que el usuario ingresa que no corresponden al menú a los valores del menú o las opciones del menú compilar como usted puede observar en pantalla le decimos que compile y él nos dice que encontró un error aquí es cantes termina en T corregimos algo compilamos de nuevo no encuentra errores le decimos que ejecute la información es decir vamos a ejecutar el programa vamos a darle unos valores es decir vamos a colocar ejemplos de resultados de notas cumplimos con el proceso de las notas vamos a decir le muestre el promedio de las notas del curso entonces dice promedio de todos los cortes 3-6 nos dice que los cortes 2 tienen 3 3 notas tienen cantidad de notas por encima más que el corte 1 aquí hay mejorar este mensaje de presión es decir estamos hablando en el caso 3 aquí colocamos entonces un backslash n para que en el futuro no nos genere ese mensaje junto al otro aquí también haciendo lo propio seguimos entonces una presionamos barra para continuar y ahora nos dice el sistema que podemos vamos a escoger la opción 4 por ejemplo nos dice el promedio de las notas finales 0.0 hay 0 notas finales por encima del promedio vamos a verificar entonces que ocurrió nos dio por ejemplo que el promedio no hay ninguna nota por encima del promedio entonces vamos a decirle salir y nos damos cuenta que en el último caso promedio de notas finales que es este ejemplo de código que está aquí hallamos las notas finales corregimos entonces aquí 0.3 recuerde que lo copiamos directamente de excel vino con la coma y no con el punto entonces vamos a ya hecho el ajuste compilamos ejecutamos nuevamente vamos a darle valores le vamos a decir que nos dé la opción 3 ya nos muestra más organizada la información visual nos dice los cortes 2 y 3 tienen 3 cantidad de notas por encima del promedio más que el corte 1 es decir podemos pensar nosotros que mejoramos el texto si cantidad 3 notas o simplemente 3 notas por encima del promedio si le damos continuar le decimos 4 en la opción 4 que nos muestra el promedio dice el promedio de las notas finales es 3.7 hay 2 notas finales por encima del promedio necesitamos mejorar porque nos dice cantidad de estudiantes entonces vamos a corregir esa parte y nos ubicamos aquí hay 2 notas entonces vamos a colocar acá un back slash n para que no nos aparezca junto y aquí no porcentaje no colocamos notas sino hay tantos estudiantes con notas finales por encima del promedio podemos mejorar el mensaje que nos generaba el sistema cuando nos dice los cortes 2 y 3 tienen más cantidad de notas por encima del promedio es más entonces podemos colocar más notas que el corte correspondiente más notas para que quede un poco más agradable entonces lo compilamos le decimos al computador que no lo ejecute y hacemos nuevamente la opción vamos a colocar entonces aquí la última nota le decimos al computador que nos muestre ahora por ejemplo la opción 4 aquí hubo un error en el backslash entonces se puede corregir ya nos está mostrando la información ya nos dice que hay una nota cuánta es la cantidad le vamos a decir que salimos y vamos a la opción 4 aquí opción 4 aquí aquí no quedó bien el backslash queda bien el backslash compilamos y ya podemos ejecutar sin problema alguno para nuestro ejemplo en segundo lo lo que te lo 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 CC por Antarctica Films Argentina